Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Andrés Bello, Luzes y Sombras, Perspectivas Contemporáneas. Este es un seminario que hemos organizado en el marco de la Cátedra Andrés Bello y la Universidad, que es una instancia de colaboración entre la Facultad de Filosofía y Humanidades, entre la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Internacionales, y lo que busca es dar a conocer y poner en actualidad la obra y la vida de Andrés Bello, y en esta oportunidad vamos a lanzar el libro Andrés Bello, Luces y Sombras, desde una perspectiva comparada, y contamos hoy día con destacados especialistas, con Francisco Javier Pérez, con Adriana Valdés, con el decano Carlos Ruiz, y con Joaquín Trujillo, y con el decano Pablo Ristagle, quien nos va a dar al final de este seminario una conferencia de la máxima actualidad. Y sin más, le quiero dar la palabra al decano, que nos va a dar un saludo, el decano Carlos Ruiz, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidad, y presidente de la Cátedra, Andrés Bello. Muchas gracias, María José, y bueno, voy a reiterar también la bienvenida a los que participan y participamos, en realidad, no me doy la bienvenida a mí mismo, sino a ustedes, a los que participan en esta actividad, digamos, de la Cátedra, que está centrada, claro, en la presentación del, aunque no exclusivamente, pero en la presentación del libro Andrés Bello, Luces y Sombras, Perspectivas Contemporáneas. Yo quiero partir por agradecer muy especialmente a nuestros invitados de hoy, es decir, a la profesora Adriana Valdés, a Francisco Javier Pérez, y a, bueno, Joaquín, que va a participar también en la presentación, y a Pablo, que va a cerrar, Pablo Ruiz Taile, que va a cerrar este seminario, este coloquio con una conferencia. En primer lugar, pero también querría agradecer el trabajo de María Eugenia Góngora, de Guillermo Soto y de Delia Castro, muy especialmente, que desde la dirección académica de la Facultad de Filosofía ha sido verdaderamente muy importante en esto, y lo mismo ocurre con María José Enríquez, de Estudios Internacionales, que está hoy, como era hora, y con la hora de este encuentro también. Pero también quiero agradecer muy especialmente a los autores del libro, que son, bueno, Joaquín y yo, por una parte nosotros no nos agradecemos tanto, sino que estamos ahí con nuestro artículo, pero a Fernando Quintana de la Facultad de Derecho, a Luis Merino de Arte, a Claudio Gutiérrez de Filosofía, Claudio Gutiérrez Marful de Filosofía, Claudio Gutiérrez Gallardo, tenemos a dos, Claudio Gutiérrez, de la Facultad de Ciencia Física y Matemática, él es matemático, a Cecilia Sánchez, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de la FACSO, de la Universidad de Chile, y a Eduardo Tomás, del Departamento de Literatura de nuestra Facultad. Algo dijo ya María José sobre la cátedra, quiero darles una breve información sobre la cátedra para las personas que nos están asistiendo al encuentro y que no tienen tan clara tal vez la ciencia, la estructura, la estructuración de la cátedra. Bueno, la cátedra Andrés Bello en Humanidades, Ciencias Sociales, Artes y Ciencias de la Comunicación y Ciencias Naturales, fue creada en noviembre de 2012 para conmemorar los 231 años del nacimiento de don Andrés. La cátedra fue fundada por iniciativa del profesor Alfredo Matus Olivier, del Departamento de Lingüística, y tiene por objetivo entonces propiciar el desarrollo de los estudios bellistas en el país como el conocimiento de las áreas del saber cultivadas por el insigne pensador venezolano-chileno. La filosofía, la lingüística, la literatura, el derecho, filología, historia, periodismo, y más ampliamente las humanidades y las ciencias sociales. Junto con ello, la cátedra busca ser un punto de encuentro que favorezca estudios interdisciplinarios en humanidades y estas disciplinas que acabo de mencionar. A través de sus actividades, la cátedra promueve el conocimiento y la reflexión sobre la figura de Bello, fomenta la cooperación intelectual pluridisciplinaria entre los académicos de la Universidad de Chile y otras instituciones de investigación y educación superior nacionales e internacionales, e impulsa la difusión del conocimiento sobre Bello a través de diferentes medios, como publicaciones, coloquios, sitios electrónicos. Las actividades se iniciaron en el 2013 con el simposio Bello, Lenguaje y Cultura de la Emancipación. Una selección de estas ponencias se publicó el Boletín de Filología en la Universidad de Chile. Posteriormente, en el seno de la cátedra se desarrolló, y esto es un trabajo muy especial, que contó con el auspicio también muy importante de nuestra ex decana, María Eugenia Góngora. Se desarrolló, digo, la edición de los Cuadernos de Londres, obra que traducida y editada y analizada por Iván Yaxi, Italia Avilés, publicada fue por la editorial universitaria en el 2017. Finalmente, bueno, en el 2019 se celebró el seminario Andrés Pillo, hoy, que es justamente lo que forma el contenido de este libro. Quiero terminar diciendo que esta es una publicación auspiciada por la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene como fundamento nuestra convicción común de la gran importancia que tiene el análisis y la actualización de los estudios sobre ello en los diversos ámbitos que constituyen su obra. El texto que presentamos incluye así una serie de trabajos, para esto vamos a hablarlo más adelante, pero trabajos e interpretaciones que se interrogan desde distintas perspectivas sobre los estritos y las iniciativas de Norte. La cátedra es presidida por el decano o decana de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile. En este caso, corresponde a mí ese honor. Y leo brevemente los nombres de sus consejeros académicos porque yo creo que es importante que se conozcan. En primer lugar, bueno, María José Enríquez por el Instituto de Estudios Internacionales, Fernando Lolas, del Instituto de Estudios Internacionales también, Alfredo Matus, de Filosofía, Carlos Osandón Guljevic, Facultad de Filosofía, Fernando Quintana, de la Facultad de Derecho, Guillermo Soto, de la Facultad de Filosofía, Joaquín Trujillo, Facultad de Derecho, y Alberto Fanclaver en Instituto de Estudios Internacionales. Les doy entonces con esto mi bienvenida y termino simplemente también agradeciendo muy especialmente el aporte y el apoyo del decano de la Facultad de Derecho que ha hecho en gran parte posible la publicación digital, pero una publicación, de nuestro libro que esperamos también a lo mejor pueda en un futuro próximo ser editado en papel. Por el momento estamos partiendo con esta idea de la edición. Y entonces reitero mis agradecimientos y mi bienvenida a este seminario. Muchas gracias, decano. Yo quería aprovechar también de agradecer la presencia de todos ustedes, de nuestros invitados especiales, y también agradecer especialmente el trabajo, ¿verdad?, que hemos hecho en colaboración en este pequeño grupo, ¿verdad?, de los organizadores de este encuentro, y en ese sentido agradecer en primer lugar a María José Enríquez, a Joaquín Trujillo, y también a todos los colaboradores que hemos tenido tanto en la Facultad de Filosofía, específicamente, ¿verdad?, con el tema de la publicación del libro, y también, por supuesto, a las personas que se han hecho cargo de la discusión de este encuentro en la Academia de la Lengua, ¿no es cierto?, y en la Facultad de Derecho. Entonces, voy a ofrecer la palabra a continuación al profesor Francisco Javier Pérez. Él es lexicógrafo, historiador de la lingüística y ensayista en temas literarios. Es licenciado en Letras, magíster y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, en la que ejerció como profesor titular. Ha sido investigador y director de investigaciones en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos e investigador en la Universidad de Augsburg, en Alemania. Esto en el contexto de un proyecto llamado Nuevo Diccionario de Americanismos. Ha sido invitado a dictar conferencias en las universidades de Latinoamérica, España y Alemania. Francisco Javier Pérez es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, de la que fue su presidente por dos períodos. Y es también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias de la Lengua de Panamá, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Uruguay. En la actualidad, Francisco Javier Pérez es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, con sede en la Real Academia Española en Madrid. Es autor de una amplia bibliografía con más de 25 libros publicados sobre la bibliografía del español, teoría y crítica de diccionarios, español de América, lingüística de la literatura e historia de la lingüística. Dos de sus libros se encuentran actualmente en prensa y que tienen, por supuesto, directa relación, el primero de ellos, sobre todo, con la figura de Andrés Bello. Su título es Veneración de Bello, Estudios Americanos y Españoles y un segundo libro también en prensa, Los Jesuitas y el Lenguaje, Estudios Venezolanos, Siglos XVII y XVIII, a cargo del Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española. Profesor Francisco Javier Pérez, le ofrecemos la palabra sobre el tema que usted nos va a presentar, ¿verdad? El bellismo chileno en la mirada de tres bellistas venezolanos. Muchas gracias, profesora Góngora, y un saludo a todos los colegas que están conectados a este acto, así como al público que nos está siguiendo. Debo decir, en primer lugar, que para mí es un inmenso placer volver en una tercera oportunidad a esta cátedra, Andrés Bello. Me ocupó, digamos, el honor de leer la lección, vamos a decir, magistral, en la primera oportunidad que se hizo esta cátedra, que recuerdo, se dieron las ponencias en el archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile. Y, bueno, siempre, por supuesto, una figura tan difícil de abarcar como la de Bello, requiere de todos nosotros y va a seguirlo requiriendo de nuestros esfuerzos, nuestro empeño para tratar de comprender este prodigio que tuvimos venezolanos, chilenos, colombianos, en realidad toda América, toda la cultura española, o que tuvimos, sin ponerle ningún calificativo nacional a este prodigio. Entonces, fíjense, el tema que yo he propuesto para comentarles simplemente esta mañana, el bellismo chilero en la mirada de tres bellistas venezolanos, es en realidad un título muy ambicioso. Por supuesto, yo solamente voy a explicar algunos nombres y voy a referir algunos pequeños trabajos de estos tres bellistas que justamente he querido que no sean los bellistas típicamente emblemáticos, aunque uno de ellos lo es, pero en todos nuestros países tenemos siempre como una suerte de canon de los grandes bellistas y en esta oportunidad he querido digamos, sin ánimo de desmerecer la tarea de ninguno, escoger algunos nombres que quizá sean menos trajinados que otros. Está claro que para Venezuela y para Chile Bello ha sido siempre un vínculo de unión y a mí me gusta repetir que Bello es justamente nuestro candado, es decir, es el que nos encadena a estas dos naciones Venezuela y Chile a perpetuidad, ¿verdad? Para siempre vamos a estar vinculados por Bello, pero en este sentido quiero comenzar diciendo que para Venezuela el hecho de que Bello se fuera de Venezuela primero para Londres y después para Chile y el hecho de que Bello muriera en Santiago ha sido uno de los grandes traumas de la cultura de Venezuela, del país todo y del propio bellismo y por esta razón el bellismo venezolano si lo observamos desde esta perspectiva ha querido siempre ser un bellismo aferrado a la tarea que por su parte también los bellistas chilenos han hecho y cuando digo aferrados no digo que hayan sido unos autores o estudiosos de segundo rango al contrario han querido siempre entender el fenómeno de Bello de una perspectiva mucho más amplia que la localidad que lo que pertenece a un solo país que finalmente es algo que al propio Bello la figura de Bello le ha hecho mucho daño pretender que Bello es de aquí o es de allá cuando en realidad este tipo de figuras trasciende a tal punto que ya no son de ninguna parte son universales pertenecen al común al haber digamos de lo que entendemos por cultura o pensamiento filosofía o ciencia y en esta en esta idea quiero un poco moverme y claro voy a comenzar refiriendo algunos momentos de ese trauma como les comento que supuso la muerte de Bello para Venezuela es decir el distanciamiento físico y la muerte lejana de Bello será como digo un trauma no superado todavía cuando se conoce en Caracas el 23 y 24 de noviembre de 1865 la muerte de Bello llega la noticia la muerte de Bello dos entre muchos otros escritores venezolanos de ese tiempo se apresuran a escribir dos textos que van a ser para mí realmente determinantes uno lo escribe Julio Calcaño que es una figura fundamental en la Venezuela cultural y literaria del siglo XIX él va a ser de alguna manera el promotor el creador de la Academia Venezolana de la Lengua y va a ser su mercedario de ese momento hasta su muerte el año 1918 y Julio Calcaño va a escribir un soneto que titula A Chile y ese soneto él lo va a va a indicar de manera variándose de alguna forma de esa retórica muy propia del siglo XIX va a señalar lo que sobre todo en uno de los versos primero la pérdida de Bello dice perdió en ese verso con él mi patria alta grandeza si Venezuela pierde la grandeza cuando cuando pierde a Bello cuando pierde a Bello no solamente ya muerto sino cuando lo pierde cuando Bello se va de Venezuela y el último tercero de ese soneto habla de la hospitalidad chilena habla de lo fundamental que fue para para Bello que Chile lo acogiera y también de lo fundamental finalmente que fue para Chile haber recibido a Bello y dice el tercero y a ti que le amparaste generoso de pie cabe su tumba te ve el mundo levantar con orgullo la cabeza es decir termina ese pequeño texto con una con una nota sobre lo que Bello ha significado para Chile y al revés el otro autor que quiero mencionar es quizá una figura mucho más importante en dimensión que la desbloque al caño es uno de los es un autor llamado Juan Vicente González que es una figura de la primera generación posterior a Bello de la independencia digámoslo así donde está Varal Fernín Toro y muchas otras figuras Juan Vicente González va a ser un polígrafo un hombre que escribe de todo hasta de gramática y va a ser en ese sentido el primer introductor de las ideas gramaticales de Bello en Venezuela también es un romántico ¿verdad? escribe un conjunto de obras que llama Mesenianas y que una de ellas va a llevar por título Meseniana 29 de noviembre que es una fecha obviamente muy confusa en la cronología de Bello pero finalmente es de nuevo lo digo el día en que se supo en Caracas la muerte de Bello entonces él fija ese momento y en este texto Juan Vicente González da digamos vuelve a meter digamos el dedo en la llaga y dice que dice esto su vida de Bello fue la paz y la gloria de su patria adoptiva que al respeto por sus cenizas queda unida para siempre la felicidad de Chile es decir Bello es para Venezuela y lo marca concretamente aunque no lo cite yo aquí dice cuando se llega la noticia de la muerte de Bello la ciudad y el país entero no se da por enterado no se da por enterado no hay luto dicen las calles de Caracas y en cambio dice y gestiona esta idea de la felicidad de Chile por haber tenido a Bello a pesar de que acaba de morir de alguna forma estos 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 19 representan lo que es el ánimo y el sentimiento que que sigue durante todo el siglo 20 y que quizá nos acompañe todavía a los venezolanos al día de hoy verdad cuando digo los venezolanos no digo que todo el mundo en las calles de Caracas esté ni ni sufriendo por Bello ni ni mucho menos verdad ni quizá la gran mayoría no se entere siquiera de quién fue Andrés Bello más allá del nombre de una avenida el nombre de un colegio eh bueno sabemos que esta es una suerte de de gran desgracia para nuestros países pero pero quiero decir el cuando nos metemos en la cultura de Venezuela nos damos cuenta de que esa esa herida está siempre allí supurando entonces digo los otros dos autores que quisiera comentarles son Picon Salas Mario Picon Salas uno de los grandes ensayistas venezolanos del siglo 20 y Rafael Caldera quizá el bellista máximo como de los bellistas máximos que tuvo Venezuela junto a Pedro Graces y a Paz Castillo y a muchos otros eh al mismo Larpietri Arturo Larpietri eh deja sobre Bello varios textos primero llama a Bello el el desterrado y eso también marca igualmente una seña traumática y una seña de dolor de de la lectura que de Venezuela se da a Bello lo llama el desterrado y dice eh nunca supimos dice Uslar lo que con Bello perdimos ni lo que con Bello tuvimos es decir es justamente ese el gran drama que que todavía nos sigue acompañando entonces claro yo quiero vincular esta este trauma eh con con una suerte de bellismo que se empieza a estar ya en el siglo 19 porque se hace en el siglo 20 eh un asunto ya pues muy repetido que es esa impronta laudatoria que tiene en Venezuela posiblemente también en Chile ¿verdad? y en otras partes porque tiene en Venezuela la figura de Bello la figura de Bello es una suerte de figura intocable eh en todo sentido es una figura construida sobre la base de una de ficciones ¿verdad? o de falsedades y que eh lo mismo eh hace mucho daño al propio Bello porque no nos permite llegar a la verdad de las cosas no me refiero solamente a su biografía sino me refiero a los propios asuntos capitales de su propia producción intelectual o científica entonces claro en Venezuela ha habido centenares trillones de textos eh de carácter laudatorio sobre Bello libros que son realmente hoy insoportables ¿verdad? de leer porque todo es una loa continuada de sobre la perfección sobre la la magnificencia de Bello y claro yo no digo que no tengan algo de razón pero pero no es posible no es posible ese camino y ese camino laudatorio creo yo es una respuesta al trauma mismo es decir dejamos que Bello se fuera no lo quisimos nunca no pudo regresar lo que sabemos pero pero ahora vamos a exaltarlo de manera pues gloriosa y otra una contraparte de esto que digo es que también fue muy activa en el siglo XIX y que todavía vuelve un poco a reactivarse malintencionadamente son las acusaciones por ejemplo sobre la 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 el no respaldo de Bello a la causa independentista que es obviamente otro otro de los asuntos que siempre nos está acompañando y por otra parte una suerte como de celo no declarado a vamos a decirlo así hace Chile que fue el país que que acoge a Bello que lo recupera que lo que le permite desarrollarse que hace que su obra que lo que lo edita que lo festeja en en acto entonces claro aquí hay esa polarización la exaltación la auditoria asqueante y por otra parte la injusta la injusta sentencia de un Bello antipatriótico de un Bello anti independentista imagínense lo que suponía en el tiempo de Bolívar en el tiempo de la independencia ser acusado de esto y Bello fue acusado de esto él que era un funcionario de la corona en el momento en que llega llega la independencia bueno Oscar San Manuel Daneto uno de los grandes estudiosos de Bello en Venezuela ya fallecido escribió un libro que yo siempre cito porque es un libro importante para tener yo diría en la mesa de noche que se llama verdades y mentiras sobre Andrés Bello al menos para quienes Bello es importante verdades y mentiras sobre Andrés Bello entonces don Oscar justamente fue el gran presidente de la casa de Bello fue el gran el gran promotor moderno contemporáneo de Bello él en ese libro va punto por punto desmitificando todas estas estos mitos en torno a esta gran figura entonces bueno ya concretamente para ocuparme de lo que debo ocuparme verdad que es ese vínculo hermanado y fraterno de Bello de los bellistas venezolanos con los bellistas chilenos que podríamos también leerlo al revés verdad yo hoy quiero hablar de estos bellistas venezolanos en su elogio porque finalmente casi siempre es así de la gestión que han hecho los bellistas chilenos entonces fíjense como les digo seleccioné no a Grases no al propio Oscar Zambrano no a muchos otros sino a seleccioné solamente a Key Yayala a Pico González a Caldera y voy a especificar a qué texto me refiero a cada uno de ellos ahora bien antes y con eso termino como estas disquisiciones preliminares de todas maneras esto es una intervención muy corta por tener tantas disquisiciones pero en todo caso yo creo que quiero no se asuste nadie voy a terminar pronto pero pero quiero recordar porque me encanta lo que Cecilio Acosta de unos grandes humanistas venezolanos en el siglo XIX el año 1869 señala cuando él la Academia Española lo hace miembro correspondiente Cecilio Acosta da un discurso allá en Caracas se hace un acto magnífico y entonces el tema que él gestiona ahí es el del militarismo y el del civilismo que es el gran tema como sabemos en el siglo XIX también obsesivo tema que aunque se debata en el siglo XIX lo seguimos sufriendo todavía en este tiempo en todo tiempo es decir es como el sino hispanoamericano tener siempre a nuestras espaldas esa polaridad entre militarismo y civilismo entonces Cecilio Acosta dice que Venezuela que el trauma de Venezuela es haber perdido a Bello porque Bello era justamente el faro del civilismo el faro de la civilidad y que Chile en cambio lo hace suyo y lo hace suyo pletóricamente suyo y en cambio escogió Venezuela a Bolívar y Bolívar es entonces el símbolo obviamente sabemos que este tipo de asignaciones no tiene nada que ver con los personajes mismos que mencionamos pero el símbolo de ese militarismo y de ese caudillismo militar por el cual Venezuela por el que Venezuela transitó todo el siglo XIX casi todo el siglo XX y seguimos todavía enlodados en esos dos extremos del atraso militar y el progreso mental que quizá con Bello perdimos ¿verdad? entonces bueno finalizadas las disquisiciones voy a los autores que Yayala Santiago Yayala es para los venezolanos una figura también muy querida es un ensayista del comienzo del siglo XX un caraqueño que escribe uno de los libros más bellos que se llamaba El Signo del Águila y era un bibliófilo modernista tardío que Yayala va a escribir cuando un pequeño texto o es una intervención en realidad en la Universidad Central de Venezuela que la escribe el año 1942 cuando se cumple el centenario de la Universidad de Chile entonces él va a aprovechar este momento tan destacado que fue también para el propio Bello tan fundamental que coincide con eso que Iván Yaxic llama la década triunfal ¿verdad? el momento más glorioso en la biografía de Bello cuando ocurren tantas cosas importantes por entre otras esa misma la instalación de la Universidad de Chile entonces que ella ya la escribe para como decir destacar la significación de ese hecho que estaba por supuesto más que conocida pero para destacar como como Chile una vez más es el país que que se nutre y nutre a Bello entonces si me permiten es corto leer un fragmento de ese de ese texto porque está mejor escrito como yo lo pueda contar dice que ella ya la influencia guiadora de Bello en Chile múltiple como fue su actividad se ejerció en tres campos principales en su enseñanza en su derecho y en su política exterior ¿dónde fue más honda? ¿dónde más trascendente? se pregunta difícil parece precisar pero la intuición chilena que honra en cien sitios diversos la efigia de Bello escogió para su consagración por el mármol un punto culminante y allí a las puertas de la universidad pensativo y benévolo está el maestro velando por su obra mientras el maestro vela por la universidad un pueblo ilustre vela por la gloria del maestro en 1929 la gran república del sur celebró una fiesta singular el centenario del día en que Bello pisó por primera vez el suelo chileno habla también de este otro aniversario nunca se honró a sí mismo un pueblo tanto como en ese excepcional homenaje la memoria histórica es prenda de la personalidad de los pueblos la amnesia es un eclipse de la personalidad en los pueblos como en los individuos Chile tiene personalidad Chile tiene memoria histórica entonces claro estas son notas muy importantes ¿verdad? es decir el recuerdo la presencia viva de Bello en Chile va a documentar va a certificar esta personalidad y esta memoria histórica de la que habla Kei Ayala en su texto el otro autor que quiero comentar es Mario Piconzalas como sabemos todos un gran ensayista un hombre notable un historiador de verdad de alto esquilates y un gran escritor sobre todo y Piconzalas va a formarse en Chile él de muy joven va a ser un diplomático ¿verdad? toda su carrera toda su vida pero él va a formarse en Chile y se ha compilado muy recientemente en un libro que publicó la Universidad Católica Andrés Bello año 2010 un libro que lo hizo la hija de Piconzalas que ya también ha fallecido que tituló prosa sin finalidad que recoge una serie de artículos publicados unos y de texto sin publicar que escribió durante esa etapa que para él fue tan formativa y que uno de esos textos justamente Piconzalas lo destina a comentar la primera la aparición digamos de la primera que será la primera edición del libro de la biografía de Bello de Eugenio Orrego Vicuña y claro Piconzalas es un es un joven escritor en ese momento y claro con esa vehemencia busca muchas máculas en el texto que al día de hoy nos parece que es precioso que es maravilloso al menos en las últimas ediciones del libro de Reo Vicuña es un libro fundamental un clásico pero claro Piconzalas que es un que es un joven en ese tiempo lo ataca diciendo que que la forma en que está escrito el libro es que no está bien verdad que es un libro pesado pero no percibe aunque lo deja también apuntado que es un libro lleno de datos lleno de informaciones que son fundamentales porque recordemos que por ese momento el libro canónico sobre la biografía de Bello es el libro de Amunategui y claro la escritura como ustedes saben hasta mejor que yo es un libro que está escrito desde el testimonio es decir una filiación que a veces no es saludable para la escritura de una biografía entonces Reo Vicuña considero hace un libro clave para ese momento biográfico documentado y como digo al día de hoy me parece es un libro preciosamente escrito pero bueno Pico González dice que no que es un libro formalmente un tanto pesado pero lo que quiero destacar más allá de la opinión de Pico González es que él se fija en Bello es decir es de nuevo un estudioso venezolano un bellista venezolano Pico González va a ser bellista después va a prologar uno de los volúmenes de las horas completas de la edición de Caracas y él se fija en Bello desde tan pronto de un bello chileno o un bello que propone un autor chileno y dice asuntos muy hermosos como como que habla de Bello como un goete americano y dice que Chile es una Weimar como Weimar austral son palabras obviamente preciosas que nos encantan pero que pero bueno que hablan de eso de una fascinación por la figura de Bello y por último fíjense quiero comentar otro de estos vínculos y ya lo mío termina siendo casi anecdótico ya y con eso termino sobre el prólogo que escribe Rafael Caldera a la biografía titulada Andrés Bello una biografía cultural que ustedes conocen del mismo que es un autor interesantísimo un autor que el convenio Andrés Bello publica este libro precioso es quizás los libros más bellos escritos biográficamente sobre Bello en todo sentido como libro como profusión de imágenes pero por otra parte un libro profundamente serio un libro de un conocedor de la biografía de Bello y eso está destacado por Caldera que era ya precisamente un anciano era había sido dos veces presidente de la república había sido es el primer biógrafo venezolano cuando Rafael Caldera escribe su libro sobre Bello tiene 18 años pero ahora al final de su vida sigue escribiendo sobre Bello y nos va a dar ese prólogo al libro de Bocas y en ese prólogo él dice que Bocas es una una suerte como de compañero de viaje de Bello cuando leemos la página de ese libro parece eso como que Bocas estaba con él allí estaba con él allí siguiéndolo y anotando los detalles sobre sus asuntos cotidianos sobre su acontecer inmediato biográfico y y y y y y y y y entendiendo el sentido que tiene Bello y que Bocas también en su braya de integración latinoamericana es decir es una figura de integración una figura si quisiéramos ponerlo en términos más actuales en relación con la lengua diríamos que es un 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 pensador panhispánico es decir porque a Bello no le interesa y quizá eso es una una acción benéfica del Bello chileno o del Bello que hay vivido en Chile es que se se desprende del del tópico nacional del tópico y y con esto empalmo el comienzo de mi intervención entonces Caldera termina destacando que Bocas también va a hablar de esto mismo va a hablar de Bello de integracionista y del Bello panhispánico y justamente y ya si termino de verdad quiero digamos comentarles que esto que estoy apenas hoy esbozando forma parte de lo que vengo investigando hace mucho tiempo sobre la historia del bellismo y que aquí en España sobre todo he ido bueno adensando mucho el trabajo en relación bueno con con el segmento español del bellismo pero no solamente eso sino con con todo lo que desde América hemos ido haciendo bellismo del siglo XIX del XX y del XXI y bueno terminar como comencé nada hace más daño a Bello que la localidad nada hace más daño a Bello que su carácter nacional férreo Bello es una figura universal que si queremos que Bello sea ese faro iluminador permanente tenemos que sobre todo personas chilenos que de alguna manera nos apropiamos de la figura de Bello porque nació en Caracas y porque vivió y murió en Santiago imagínense que un inglés dijera que Bello es inglés y tiene tanto derecho como nosotros porque vivió 18 años en Londres hizo maravillas en Londres entonces cualquier día nos va a salir un inglés diciéndonos que Bello es inglés y tenemos que decirle que sí aceptarlo entonces porque finalmente lo que interesa es que Bello sea una figura universal y no que sea aquel muchachito inteligente que nació en Caracas el año tal y que fue formado por tal y cual nada de eso nos interesa al día de hoy bueno disculpen mis ideas si no les gusta pero bueno es un poco el esbozo de algunos asuntos que siempre me preocupan cuando estamos hablando de Bello y muchísimas gracias por esta oportunidad muchísimas gracias profesor Pérez por esta presentación que no solo contribuye a nuestra reflexión sobre la figura de Andrés Bello sino que también sobre Venezuela sobre Chile sobre nuestra región muchísimas gracias un placer de nada me es muy grato continuando con nuestro seminario presentar a la profesora Adriana Valdés la profesora Valdés ensayista la primera mujer elegida como directora de la Academia Chilena de la Lengua entre 2019 y 2021 y primera presidenta del Instituto de Chile en este mismo periodo regresada de la Universidad Católica donde fue profesora y una de las fundadoras de la revista Taller de Letras que se publica hasta la actualidad funcionaria internacional en Naciones Unidas durante 25 años hasta 2001 en esos años participó activamente en la revista de crítica cultural y en la Academia Imaginaria luego fue profesora invitada en el doctorado de filosofía con mención en estética de la Universidad de Chile es miembro de número de la Academia de 1993 escribe sobre literatura y artes visuales ha recibido el premio Altasor en ensayo por su libro Enrique Lin Vistas Parciales de 2008 reeditado este año 2021 y el premio municipal de literatura de Santiago por su texto redefinir lo humano las humanidades en el siglo 21 de 2017 integra actualmente el consejo consultivo de Puerto Idea y el consejo de comunidad mujer la editorial de la Universidad Diego Portales publicará próximamente su libro Intromisiones escrito sobre literatura 1971 2018 dejo con ustedes a la profesora Valdés con la presentación el epistolario de Andrés Bello muchísimas gracias profesora muchísimas gracias por la presentación y quería compartir con ustedes una alegría inesperada que me llegó anoche y que no he compartido con nadie el libro que estaba en prensa acaba de salir este el de las intromisiones de manera que hoy es un día muy todavía ni sé qué voy a hacer con el libro es un día emocionante para mí y creía que me alegro de poder sentir esto y de poder contárselo a ustedes entre los cuales hay varios amigos míos muy entrañables yo agradezco la invitación a este seminario y la posibilidad de aprender desde quienes hoy exponen y presentan ya estaba tomando entusiastas apuntes de la de la exposición de mi amigo Francisco Javier Pérez y mi intervención sobre el epistolario de Bello corresponde a un prólogo que fue escrito a solicitud del editor del proyecto de las nuevas obras completas de Bello ustedes conocen probablemente ese proyecto que está a cargo de Iván Jaksic quien dirige la cátedra Andrés Bello de la Universidad Adolfo Ibáñez y es además secretario general del Instituto de Chile que todavía presido el proyecto cuenta con el apoyo de la Academia Chilena de la Lengua que dirijo hasta final de este año con el de la Asociación de Academias de la Lengua Española la sale como reciente Francisco Javier ahora en la conmemoración de los 70 años de dicha asociación que reúne a todas las academias de los países hispanohablantes también tiene el patrocinio de la Academia Venezolana de la Lengua la Fundación Hernando de Larra Mendi y la Biblioteca Nacional de Chile la primera edición de las obras completas como probablemente todos ustedes saben se publicó en Chile en 15 tomos entre 1881 y 1893 pero es hoy difícil de encontrar y está notoriamente incompleta Venezuela asumió la tarea de una edición más acabada la que se publicó con 24 tomos entre 1951 y 1981 lo más notable de esta edición es la calidad de los estudios preliminares y los comentarios de la comisión editora a cada volumen a continuación se realizó en Venezuela una edición facsímil entre 1981 y 1984 a la que se agregaron dos tomos nuevos de correspondencia esta es dice el profesor Jaksic hasta hoy la edición más autorizada pero de ella han transcurrido cuatro décadas y por lo tanto no recoge no puede recoger el notable avance en el bellismo internacional que esperamos se vea reflejado en esta nueva edición en la nota editorial del proyecto se dice además que las cuatro décadas transcurridas hacen necesario incorporar la aparición reciente de textos inéditos naturalmente y de actualizar el aparato crítico está en la perspectiva que señalaba antes el decano de incorporar la palabra de bello a la contemporaneidad se propone además un nuevo ordenamiento que empieza justamente por el epistolario pensando que la trayectoria vital recogida en él funcionaría como una especie de marco del resto de sus obras el libro del epistolario incluirá el excelente estudio preliminar de las obras completas publicadas antes por la espléndida información histórica y la contextualización que en ese momento hizo es decir este prólogo no intenta de modo alguno sustituir el prólogo anterior o por lo contrario es imposible de sustituir realmente tiene tantísimo dato sino lo que tantísimo dato y tanta visión también es un texto no solo útil en cuanto a datos sino también en su organización y en su sagacidad el texto yo escribí hace poco a solicitud del editor fue con un proyecto digamos con una demanda específica la de renovar la circulación de la obra de Andrés Bello y entonces este prólogo busca dirigirse a un lector muy distinto al de los prólogos anteriores tal vez por eso su interés para las actividades de investigación será de distinta índole porque su foco es la identificación con nuevos lectores posibles de Andrés Bello paso entonces a leerle este prólogo que no es largo y por lo tanto creo que no alcanzará aburrible empieza con la frase que todos conocen no de damas amor no gentileza este prólogo no hablará de la nueva edición de las obras completas de Bello lo que hace el texto del editor general Iván Jaksic tampoco de las circunstancias históricas que rodean este epistolario las que se encuentran en la acuciosa e insuperable introducción de Oscar Zambrano Urdaneta escrita para la edición venezolana e incluida en esta pues no ha perdido ni un ápice su valor estas palabras se referirán antes que nada al asombro y a la dificultad de la América de los tiempos de Andrés Bello un territorio por el que viajaron las cartas de este epistolario a un asombro americano el de un casi contemporáneo de Andrés Bello como fue Alexander von Humboldt muchos personajes de la historia de Bello entre ellos Bolívar aparecen también en la narración de los viajes de Humboldt y Von Plan a los territorios que se llamaban entonces Nueva Granada Gran Colombia Venezuela hubo una maravillosa biografía reciente de von Humboldt escrita por Andrea Wolf en 2016 que tuvo una popularidad extraordinaria por eso la mencioné pensando en los nuevos lectores ella ha resucitado y popularizado en el mundo el sentido de extrañeza de aventura de inmensidad que acompañó los viajes de Humboldt por las tierras de América 10 años más joven que Humboldt Bello tuvo la oportunidad de conocerlo y tratarlo en Caracas lo que ya es un asombro para un lector chileno e incluso intentar con él y otras personas el difícil ascenso a una montaña llamada la Silla de Caracas que Humboldt sí realizó y que Bello junto a otros menos fuertes físicamente que tuvo que abandonar en mitad de camino el editor general de la presente edición en su obra es decir me refiero a Iván Yacht en su obra Andrés Bello La pasión por el orden ha escrito textualmente que lo cito para el joven caraqueño de 18 años el encuentro con Humboldt fue una verdadera revelación intelectual ya que tuvo la oportunidad de observar directamente el trabajo de dos experimentados naturalistas con sus instrumentos científicos Humboldt según dice Miguel Luis Amunategui mostró mucha estima intelectual por el joven Bello y sus conocimientos y aplicación recomendó a su familia cuidarle la salud porque podría verse perjudicada por el exceso de estudio intento al contar esta historia recuperar para lectores contemporáneos una experiencia americana muy diferente a la nuestra y que se resiste a la identificación inmediata pues tiene una dimensión de incertidumbre de aventura de dificultad física y de precariedad que se aprecia perfectamente en las narraciones del mismo Humboldt por ejemplo entonces en esa época en Iberoamérica la geografía es a la vez asombrosa y abrumadora las fuerzas físicas humanas se encuentran a merced de poderes externos muy difíciles de controlar el mismo Bello a pesar de la nostalgia constante expresada en sus cartas nunca volvió a ver Caracas ni tampoco a su madre y demás familia desde que se fue desde la Guaira hacia Londres escribe Andrés Bello lo cito tengo todavía presente la última mirada que di a Caracas desde el camino de la Guaira quien me hubiera dicho que en efecto era la última escribe en 1846 al estar en Chile cualquier viaje habría significado al menos seis meses de ausencia sin contar los azares de los traslados en condiciones inciertas muchas veces peligrosas sin contar con los azares de salud de esa época uno olvida recordémonos a por ejemplo que nueve de los quince hijos de Bello murieron antes que su padre y que se moría mucho también en los viajes los contagios los accidentes distintas cosas que hacía que las vidas fueran breves y azarosas esta inseguridad afecta también a las cartas como género en tiempos de Bello y en su vida la llegada de una carta implicaba casi siempre un viaje difícil largo sujeto a los azares de la guerra de la piratería y de las inclemencias del tiempo como vemos en sus en su epistolario por la cantidad de quejas suyas y sus corresponsales muchísimas se perdían las que llegaban a sus destinatarios además lo hacían con un desfase temporal considerable difícil de imaginar en una era de comunicaciones instantáneas como la nuestra también es difícil de imaginar en la era de las imágenes su inmensa importancia como fuente documental de las cartas ¿no? como fuente documental para conocer las noticias las ideas los lugares y las personas que se describían además de los pormenores de la vida y del temperamento de quien tomaba la pluma es probable que hoy tengamos que dar por perdido el género epistolar como tal las comunicaciones cotidianas se realizan con una inmediatez y a una velocidad que ya se han incorporado a la vida como si hubieran estado siempre allí los manuscritos y sus correcciones ni se ven ni se conservan las colecciones de cartas ya no son parte de las obras completas de los autores la extinción de las cartas es muy reciente en la historia humana y a medida que se va produciendo valoriza el acervo de las cartas existentes este epistolario de Andrés Bello es insólito de leer en nuestra época una ventana abierta sus preocupaciones diarias sus ideas su trabajo intelectual su posicionamiento político a través de los años su vida familiar cabe advertir que a la muerte de don Andrés el número de cartas era bastante mayor su hijo sacerdote don Francisco Bello don expurgó el archivo de su padre antes de confiárselo a Miguel Luis Amunate cuáles fueron sus criterios para hacerlo que darán para siempre a la imaginación de los lectores pero tal vez correspondan a un consejo del mismo Bello a otro de sus corresponsales acuérdese usted que habla con la posteridad hay cosas que tal vez no quisiéramos dejar para la posteridad la misión de Andrés Bello en Londres se emprendía en 1810 y que se prolongó por más años de lo que él hubiera querido se inició de manera oficiosa junto a Simón Bolívar y Luis López Méndez gracias a esa misión que lo alejó de sus familiares y amigos contamos con numerosas cartas tanto de él como de sus corresponsales nos ubican en las circunstancias y van desde la más oficial y protocolar hasta la más familiar e íntima pasando por las noticias políticas de su país que habrían de cambiar con la victoria española sobre los independentistas y la consiguiente extinción del cargo de Bello en Inglaterra quedó entonces exiliado impedido de volver a su tierra a pesar de sus solicitudes a las nuevas autoridades debió procurarse la subsistencia mediante múltiples trabajos muchos de ellos subalternos y ni siquiera la vuelta de Bolívar al poder garantizó para él una vida aceptable en Londres ni la consideración que sus saberes y su calidad humana merecían en los difíciles años que Bello vivió en Londres aparece más de una vez en sus cartas un fantasma no es el de la pobreza el que él dice que no teme sino el de la miseria una palabra que emplea él mismo y que dice temer no para sí sino a causa de su joven familia se casó en Inglaterra con Mary Ann Boylan inglesa y llegó a tener con ella tres hijos el menor de los cuales murió en la infancia poco después debilitada y abrumada la propia Mary Ann falleció en el servicio de los gobiernos de Venezuela y luego de Colombia la infidencia hizo a Bello una y otra zancadilla hasta llegar a clarísimas humillaciones personales todo esto se hace patente en las cartas como también la dignidad con que sobrelleva situaciones increíblemente difíciles en este epistolario se encuentra la carta en que Bolívar con muchos años de retraso reconoce los méritos de Andrés Bello la carta que está dirigida el ministro José Fernández Madrid merece citarse en extenso finalmente el libertador expresaba su estima por Bello y señalaba su larga data cito esta carta en parte con algunas omisiones para la miserable situación pecuniaria de esa alegación obliga al amigo y digno Bello a salir de ella fuerza de hambre yo ruego a usted encarecidamente que no deje perder a este ilustrado amigo persuada a usted a Bello que lo menos malo que tiene América es Colombia y si quiere ser empleado en este país que lo diga y tendrá buen destino su patria debe ser preferida a todo y él digno de ocupar un puesto muy importante en ella yo conozco la superioridad de este caraqueño contemporáneo mío fue mi maestro cuando teníamos la misma edad y yo le amaba con respeto su esquivez nos ha tenido separados en cierto modo y por lo mismo deseo reconciliarme es decir ganarlo para Colombia Bello por su parte en ese año de 1829 había dado vuelta la página cuando recibió noticias de esta carta los reconocimientos de Bolívar llegaron muy tarde los desaires penurias y humillaciones que Bello sufrió en Londres lo obligaron a buscar a otros caminos para él y su familia estaba casado en segundas nupcias con la inglesa Isabel Dan y padre de varios hijos más se embarcó hacia el hemisferio austral la pérdida de la gran Colombia de Bolívar fue la ganancia de Chile la segunda patria de Andrés Bello así como la geografía del continente estaba ante Humboldt para describir y clasificar la inmensidad las diferencias respecto de Europa y el complejo vínculo entre el nuevo y el viejo mundo así estaba ante Andrés Bello un casi todo por hacer en materia de convivencia ciudadana en los pueblos americanos de independencia reciente las armas habían establecido las repúblicas las letras serían las encargadas de trazar las líneas civilizatorias que le permitirían permanecer en el tiempo Andrés Bello fue en Chile el máximo representante de las letras en su sentido más amplio en gran medida fue su trabajo el que hizo posible imaginar para los chilenos y no pocos hispanoamericanos una ciudadanía antes en Londres el suyo fue un calvario de hombre de letras de funcionario y de estudiante poco se habla en la primera parte de su epistolario sobre el constante trabajo intelectual del que dan testimonio los cuadernos de Londres de publicación reciente donde se perciben las primeras siluetas de sus obras por venir y la vocación del saber que no abandonó ni en las más terribles circunstancias la pobreza la muerte de uno de sus tres hijos y luego de su primera mujer el trabajo burocrático nada de eso fue capaz de detenerlo en su camino hacia el saber en sus trabajos al amparo de la biblioteca del museo británico sus cartas serán entonces las de un sabio siempre solo que el sabio en germen el de Londres no conocía su destino y difícilmente podría haberlo imaginado la suerte de hombres de armas en su caso fundamentalmente Bolívar decidían el destino de su enviado la aventura geográfica del admirado y próspero Humboldt no podría jamás ser la suya ni era eso su temperamento ni su inclinación que era más semejante a la de Wilhelm von Humboldt que a la de su hermano Alexander lo suyo fue un hombre ser un hombre de letras contra viento y marea contra una suerte adversa contra burocracias envidias necedades y necesidades eso hizo en Londres en esa ciudad el sabio era a la vez un estudiante y sus cuadernos dan testimonio de ello en el discurso de las armas y las letras del Quijote que me está sirviendo así como una especie de música de fondo cuando voy pensando la vida de estudiante al que así llama el hombre de letras es sinónimo de penurias de citocervantes la falta de camisas y la no sobra de zapatos con su viaje a Chile este sabio estudiante conoció el cambio como llevado en vuelo de la favorable fortuna que según Cervantes cosas que a veces les pasan a los estudiantes y hasta el día de hoy Bello gobierna nuestro mundo intelectual desde una silla la de su estatus frente a la Universidad de Chile la casa de Bello Cervantes a quien he venido citando diría comillas es el premio justamente merecido de su virtud Bello es otro desde su llegada a Chile eso se ve en el epistolario o mejor dicho es el mismo pero debidamente valorado el tono de sus cartas cambia para qué decir el de las cartas de sus interlocutores que ahora se caracterizan por respeto y deferencia las autoridades políticas y administrativas recurrían a él cada vez que una tarea exigía especial diplomacia conocimiento y habilidad se le confiaban asuntos públicos de la más alta importancia llegó a ser redactor del código civil senador elector de senadores y rector vitalicio de la Universidad de Chile su discurso fundacional de la universidad una de las piezas fundamentales de la cultura en nuestro país habla de las letras en los siguientes términos ustedes todos la conocen pero yo de este prólogo no lo he podido omitir paso señores a aquel departamento literario que posee de modo peculiar y eminente la cualidad de pulir las costumbres que afina el lenguaje haciéndolo un vehículo fiel hermoso diáfano de las ideas que por el estudio de otros idiomas vivos y muertos nos pone en comunicación con la antigüedad y con las naciones más civilizadas cultas y libres de nuestros días que por la contemplación de la belleza ideal y sus reflejos en las obras de genio purifica el gusto forma la primera disciplina del ser intelectual y moral expone las leyes eternas de la inteligencia y desenvuelve los pliegues profundos del corazón para establecer sobre sólidas bases los derechos y deberes del hombre estas palabras trazan desde las letras el horizonte de los derechos y los deberes de las personas y con ello su posibilidad de ciudadanía trazan también el mapa de las principales preocupaciones de Andrés Bello como figura fundacional hablan de las costumbres porque alguna vez dijo él que eran mucho más poderosas que las leyes hablan del lenguaje del conocimiento histórico de las obras del espíritu humano de la comunicación con otras culturas del gusto estético de la disciplina intelectual y moral desde estas palabras el ciudadano y también la ciudadana es alguien cuyo lenguaje es claro y lleno de ideas conocedor del mundo refinado en el gusto capaz de imponerse una disciplina en las labores intelectuales y en las costumbres y alguien muy alejado de lo que en nuestros tiempos unos grandes cantantes consideraron la estrechez de corazón no es esto un inventario de realidades ya se habrán dado cuenta ustedes sino un horizonte de aspiraciones que conservan en gran medida su vigencia en tiempos difíciles como los que hoy viven las democracias del continente y muy particularmente ahora nosotros también por cierto lo sufre la primera parte de Bello y la segunda que redacta en estos momentos decisivos para su historia una nueva constitución en un momento político asácil el género epistolar y con esto voy terminando promete habitualmente intimidad las cartas de Bello como bien bien dice Zambrano lo muestran como hijo como padre como hermano como amigo además de trabajador infatigable con sus hijos Carlos Bello Boylan y Juan Bello Dan se conserva una correspondencia importante el primero viajó por Europa y toda América el segundo fue desterrado de Chile por razones de rebeldía política Carlos Bello visitó Caracas y su carta acerca del encuentro con la familia de su padre y el entusiasta recibimiento en la ciudad está entre las más conmovedoras de todo el epistolario tanto para Andrés Bello como para cualquier lector ambos hijos murieron lejos de su padre y antes que él Andrés Bello escribe a su madre cartas muy elocuentes tal vez las más desgarradoras en términos de sentimientos de toda su correspondencia en la que no faltan expresiones de enorme pesar la muerte a los 22 años de complicaciones largas de un parto de su hija Ana fue una de las más profundas aflicciones que he sufrido en mi vida tras la muerte de dos de sus hijos recibe de Francisco Bilbao exiliado entonces cartas de una elocuencia que muestran el estilo romántico de la época una de ellas la copia por notable dice lo siguiente el soplo de la muerte destroza tus injertos dan sombra al sepulcro de tus hijos en palabras del mismo Bello que sucesión de desgracias en esta familia que procesión de nombres va delante de mí al cementerio contra el curso ordinario de la naturaleza hay cuentos acerca de una maldición que cuentan algunos de sus biógrafos y ya para los supersticiosos tendrán una fascinación particular y no por tener la cantidad de hijos que tuvo se sintió al abrigo de una vejez solitaria los testimonios epistolares se refieren especialmente a aquellos hijos que por circunstancias diversas se alejaron de Chile sin embargo de ellos puede inferirse una consideración individualizada de cada miembro de su familia por numerosa que éste fuese y un afecto firme sabio y constante como podía esperarse de una persona de sus características termino diciendo que el epistolario de Bello es una excelente introducción a su obra completa incluye tanto las cartas propias como las de sus corresponsales incorpora las descubiertas en datas más recientes que las de edición anterior permite hacerse una idea del mundo americano que habitó y toma la medida de su propia altura humana académica diplomática política son además testimonios de que el discurso de las letras y no sólo el discurso de las armas fue fundamental en el surgimiento de la república en el horizonte de sus libertades y en el trazado de una ciudadanía a la cual todavía podríamos aspirar don Andrés Bello nacido en una Venezuela que jamás olvidó es uno de los pilares de la nación chilena gracias Muchísimas gracias profesora Valdés y bueno en primer lugar felicitarla por la publicación de su libro Intromisiones que ya lo tiene físicamente todos sabemos lo que significa eso y agradecer su presentación porque bueno otra vez la figura de Bello un Bello extraordinariamente humano nos lleva a pensar sobre la relación entre las letras y la ciudadanía y también la fragilidad de las fuentes en este momento y lo que significa bueno cómo recoger estas partes humanas en este momento el desafío que ello significa muchísimas gracias por su presentación y ahora voy a dar la palabra al decano Carlos Ruiz Schneider el profesor Ruiz es licenciado en filosofía por la Universidad de Chile con estudios doctorales en Francia obtuvo su habilitación para dirigir investigaciones en la Universidad de París en 1996 es decano de la facultad de filosofía y humanidades de la Universidad de Chile y también profesor de la Universidad de Derecho de nuestra misma casa de estudio ha publicado Andrés Bello filosofía pública y política de la letra con Carlos Bosandón publicación que ha realizado el Fondo Cultura Económica en 2013 el pensamiento conservador en Chile con Renato Cristi por la Editorial Universitaria en el 2015 Construcción de Identidad Creación de Sentido con Marcos García de la Huerta también por la Editorial Universitaria y de la República al Mercado Ideas Educacionales y Política en Chile por LOM el año 2010 entre otros muchos libros decano es muy grato para mí me honra presentarlo y darle la palabra María José habíamos pensado en un orden distinto pero bueno en este caso habíamos pensado que comenzara Joaquín como uno de los dos editores como el editor del libro pero en realidad era algo aleatorio así que no importa que comience yo quiero comenzar bueno en cierto sentido este comienzo digamos quiero me impactan me impresionan muy profundamente los trabajos de Javier Pérez y de Adriana Valdés y de Adriana quiero tomar un aspecto inicial que que no dejó de de venirme a la mente mientras ella explicaba o leía su texto y es que es una cosa puramente personal mi señora Alejandra Mundurraga es chosna de Andrés Bello es tataranieta de Josefina de Yodán entonces no podía dejar de pensar en eso mientras Adriana hablaba del epistolario y así que aprovecho para dedicarle un poco hasta aquí pero aprovecho para dedicarle esta presentación bueno yo creo yendo ahora a lo que quería decir en el texto creo que el momento para presentar este libro sobre Bello es de una gran oportunidad ya que apenas han pasado pocos días el aniversario número 179 de la instalación de la Universidad de Chile cuyo discurso inaugural ha sido mencionado varias veces por ustedes uno porque nos llama yo creo a preguntarnos una vez más entre otras cosas sobre la universidad y también sobre las humanidades las artes el derecho en la universidad sin que podamos evitar contextualizar estas preguntas en el momento constitucional intentar responder hoy estas preguntas nos llevaría tal vez lejos de este presente pero el libro nos va a inducir a buscar estas respuestas al recorrer sus páginas de hecho el discurso de instalación de Bello acaba de ser citado en el aniversario de la universidad hace unos días por el ministro de educación por una parte y el rector Vivaldi nos llamó una vez más a defender la universidad en su relación privilegiada con el Estado el premio nacional de periodismo Año Cavallo se refirió también a él destacando el tema de la libertad como un tema como un concepto esencial con el ejemplo de la universidad la libertad y cito el discurso la libertad como contrapuesta por una parte a la docilidad servil y por otra a la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la razón con los textos que citó Año Cavallo en la ceremonia y esto será sin duda decía Bello el tema de la universidad en todas sus diferentes secciones una libertad que valoramos hoy día mucho más porque en primer lugar la perdimos con la dictadura que Cavallo ve también hoy día amenazada de alguna manera la presentación de este libro que trata precisamente de estos temas entonces pertenece de todos modos a este marco de memoria y de futuro algo que en primer lugar me parece distintivo de los ensayos de este libro es precisamente la gran independencia de pensamiento con que se interroga el sentido de la obra de Bello luces y sombras dice el título pero sombras o luces marcan probablemente una cierta voluntad de reconocer aspectos muy importantes del trabajo de Bello a pesar de las críticas en lo que sí estamos lejos es de lo que identificaba Francisco Javier Pérez como de una de esas tradicionales y ya críticas a geografía a las que su obra ha dado lugar sin que las necesite en lo más mínimo del libro emerge entonces en primer lugar una figura intelectual que abarca actividades y cuestiones completamente inabarcables para nosotros hoy desde la inteligencia y la profundidad notable de sus intervenciones en la cultura y la política en el caso de Chile nunca banales ni simplemente partidistas hasta sus aportes necesarios y oportunos sobre derecho internacional a su manera de entender la interpretación jurídica fuera del paradigma cartesiano imperante y más abierta a una interpretación hermenéutica como lo recalca en su trabajo Fernando Quintana desde el organizador de la modernidad cultural que se despliega en sus permanentes análisis del teatro nacional a sus textos y traducciones de crítica musical y operática a su contribución al entendimiento de la rima castellana desde su compromiso con la educación y la universidad cierto en base a una concepción que a mí me parece dual y elitista pero que al fin al final de sus escritos es también relativamente consciente de sí misma hasta una obra poética que tal vez yo creo lo que más luces nos arroja sobre su autor porque parece hablarnos desde sí mismo porque en el texto poético mismo nos encontramos por lo menos catóricamente con un sujeto que aparece más borrado en otras de sus estudios estoy pensando en la filosofía por ejemplo en la filosofía del entendimiento en que he trabajado realmente y esto no incluye por cierto que no hay trabajo sobre esto en el libro obras centrales como su contribución al derecho civil y su gramática de la lengua castellana el orden en base a la ley y el orden en base a la lengua diría yo esos aspectos que hay que también incorporar pero también emergen de este libro algunos de sus silencios o ausencias de visión como por ejemplo el silencio sobre la revolución industrial que destaca en su ensayo Claudio Gutiérrez Gallardo uno de nuestros Claudio que sonó en el libro y ya en pleno desarrollo en Europa desde por lo menos los años 1840 y su mirada sobre el trabajo y las clases trabajadoras que lo muestran completamente o bastante enmarcado en una visión naturalizada de las diferencias sociales como piensa en este caso Claudio Gutiérrez querría entrar ahora muy brevemente en algunos de los capítulos del libro que me parecieron más cerca de mis propios temas de trabajo como lo dije en primer lugar el trabajo de Cecilia Sánchez sobre el bello poeta nos permite creo tener un primer lugar en primer lugar la impresión de que nos enfrentamos al sujeto un sujeto que llama a la poesía por ejemplo a un cambio de lugar y a reemplazar a Europa por América que es nuestro propio lugar y el de bello hogar geográfico y en cierto modo entonces una visión de una Europa agotada de alguna manera superada pero también según Cecilia una lógica del tomar prestados los avances europeos y aplicarlos a América lo que sigue manteniendo tal vez a América en una posición subordinada esta es la tesis de Sánchez el notable capítulo de Joaquín Trujillo sobre libertad imperio y estilo un capítulo como para estudiar con más detención leerlo un poco junto a su libro que también es algo un aporte muy muy fundamental destacaré solo dos temas en los que tengo una visión distinta solamente pero es para decir también mi opinión primero yo creo que habría que insistir en rescatar la importancia de la idea de orden en Bay como estructurante por así decirlo esto me parece muy claro cuando estoy hablando también de lo que más he trabajado esto me parece muy claro en su texto sobre educación por ejemplo y tal vez reafirmarse en la opinión de un observador inteligente por ejemplo repara esto en la opinión de un observador inteligente de la política chilena como Juan Bautista Alderbe el exiliado argentino que sostiene en las bases en su texto fundamental que el argumento que busca en la educación la base del orden y esta es a mi juicio una referencia a ello es equivocada dice Alderbe porque hay que privilegiar según él la inmigración europea antes de 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 lograr el orden entonces pero esto no es que yo esté de acuerdo con Alderbe estoy mucho más de acuerdo con Bello por supuesto pero esto para significar que así también es percibida un poco ¿no? esta esta teoría y este petido de Andrés Bello fundamentalmente no es el único presupuesto luego por ejemplo los hermanos Amunati Luis Amunati que son mucho más claros en esta idea en segundo lugar la poesía de Bello como creo que puede verse en el artículo de Cecilia Sánchez me pone al frente como decía un sujeto un sujeto que expresa deseos deseos expresa emociones incluso en sus tradiciones en sus traducciones nuestra preferencia lo que en el moderado de ello es difícil ver en otros textos eso entonces mando algunos de los temas que trata Joaquín el capítulo de Claudio Gutiérrez Gallardo por otra parte me parece abrir una pregunta original aunque algo de esto está en su libro sobre educación ciencias y artes en Chile mil novecientos setenta y nueve mil ocho mil perdón mil eh perdón mil ochocientos setenta y nueve ah mil setecientos setenta y nueve mil ochocientos mil ochocientos cuarenta y tres revolución y contra revolución en las ideas y políticas el título del libro ya eh nos habla de qué es lo que él sostiene ¿no? en este texto y que justamente desde los años treinta cuarenta se habría iniciado una contrarrevolución educativa en en idea de ello entonces involucrado en este en este texto Gutiérrez contrata una enorme ausencia una enorme siquiera podemos decir de ello ha hecho un trabajo parece bastante bueno ha seguido todas las obras que ha visto pero ha seguido muy muy de cerca todas las estos pertinentes digamos de las obras completas para para ciertas afirmaciones entonces ahí le parece contactar una enorme ausencia una enorme siguiera sobre el tema de la revolución industrial y el trabajo que comprometería decisivamente al humanismo de ello que se nos aparecería entonces como más unilateral un poco una ideología encubridora esto es lo que supone entonces Paulo creo como dije que se trata de un tema de importancia la relación con el trabajo con la revolución industrial son temas que a lo mejor yo no lo conozco pero habría que estudiar más en la obra de Bello pero para complementar este hallazgo de Claudio diría que también habría que investigar por ejemplo la relación de Bello con el romanticismo que en gran medida es una reacción de rechazo al industrialismo como aparece por ejemplo en Carlyle ya desde 1829 entonces esa sería tal vez una pista esto es de ello operaría bastante implícitamente en verdad una visión crítica muy indirecta ciertamente sobre el industrialismo sin tratarlo ni analizarlo pero que podría ser consistente con su admiración por Lord Byron o por Víctor Hugo que son ciertamente autores que encuentran en línea más crítica y que Bello mira grandemente esto sin percibir tampoco mucho Bello al Byron revolucionario que muere en Grecia en la lucha por la independencia de Grecia o Víctor Hugo en relación por ejemplo con 18 esto que refleja en su modelo el desarrollo industrial y esto sin percibirlo es la base también de la reacción romántica que puede ser claro muy conservadora o puede ser también como en el caso de Byron y tal vez Víctor Hugo si lo estamos dentro de estos criterios como algo muy emotivo pero también crítico en el caso de Víctor Hugo Ahora esto comentando algunos de los capítulos del libro sobre el bello poeta el bello como reacción ante la revolución industrial y el trabajo el bello que hace imperio y estilo lo dice el hermoso texto de Joaquín Ahora para terminar una pregunta que me surge también de la lectura del libro ¿no? ¿Cómo entender la figura intelectual de Vello? Una respuesta sería creo que ya ha propuesto Marco García de la Huerta hablar de Vello como un intelectual orgánico chileno del conservantismo chileno más bien precisamente del siglo XIX para seguir en la línea gramsciana yo hablaría de un constructor de uno de los constructores de la hegemonía conservadora del siglo XIX saca justamente al conservantismo de la línea militarista para llevarla hacia un pensamiento que integra en parte también valores de sus adversarios y esto es propio de un trabajo hegemónico y la carta de Bilbao podría podría dar Adriana podría mostrar eso como como la estarria también a pesar de sus furias contra ella pero también hay algo ahí de admiración de reconocimiento sin duda entonces un como un trabajo hegemónico que saca el conservantismo de la línea militarista para llevarle entonces a un pensamiento distinto de las letras que saca que integra entonces gran parte de los valores de sus adversarios y entonces aquí claro el disimulado de ellos sería estudiar en esta línea desde los amunatis ciertamente Ángel Rama propone la figura del letrado para en su libro sobre la ciudad letrada la figura del letrado para la estructura mental o de los intelectuales de esta época y aquí me interesa mucho una cita que hay en el libro de Ángel Rama de Simón Rodríguez un venezolano también contemporáneo de Bello y muy conocido de Don Andrés se dice pero aquí esto es una anécdota que yo no sé muy bien cuál será el origen se dice de la relación entre Rodríguez y Bello que por ejemplo Bello nunca se reía con tanta fuerza y tanta pasión como cuando conversaba con Simón Rodríguez eran conversaciones largas y muy jocosas y muy llenas de humanidad digamos de contacto entre los dos ahora esto dice Simón Rodríguez sobre sobre los letrados un poco no esperen los colegios lo que no pueden dar dice Simón Rodríguez están haciendo letrados no esperen ciudadanos persuáganse de que con sus libros y sus compases bajo el brazo saldrán los estudiantes a recibir convivas a cualquiera que crean dispuestos a darle los empleos en que hayan puesto los ojos ellos o sus padres entonces la figura del letrado pero claro hay una crítica muy fuerte a esta enseñanza de educación por ejemplo que junta sobre todo aunque no por supuesto de ninguna manera porque todas las personas tienen que educarse pero pero que apunta más focalmente a la formación de las élites una desconsolada crítica señala Rama y aquí lo cito a él de la restauración educativa aplicada otra vez a la formación de élites dirigentes como en la colonia por lo tanto de candidatos a la burocracia que reconstituirá o que reconstituiría la ciudad letrada aseguraría la concentración del poder de manera antidemoterna de una manera similar con esto ya voy terminando se expresaba por ejemplo un filósofo francés muy cercano Patrice Vermeeren sobre la figura de Víctor Cousin filósofo ecléctico e institucionalizador de la filosofía en Francia en la realidad del siglo XIX y muy admirado por Bello yo creería también que hay en su filosofía y bastante influencia en la filosofía ecléctica en la filosofía del entendimiento de él Vermeeren sostiene tomando como referencia las obras de Deber y el estudio de Pitzringer sobre los mandarines alemanes en la universidad de los siglos XIX y XX que Cousin representa en Francia dice él la figura del letrado no hay cita de aquí de Ángel Rama una coincidencia que entre el antiguo régimen y la sociedad industrial moderna asume una posición central en el poder estatal en base a un capital que consiste fundamentalmente en la instrucción aunque centrado en el caso de la filosofía Vermeeren caracteriza una práctica que también podría tal vez aplicarse a la de Bello sobre las disciplinas humanísticas y la universidad nos dice Víctor Cousin ha hecho de la filosofía en Francia un asunto de Estado la ha disociado de la religión la ha separado de las revoluciones ha hecho de ella una materia enseñada por un ejército de funcionarios preparados y promovidos minuciosamente por él y así el espíritu del siglo XVIII revolucionario podríamos pensar ha sido reemplazado por cursos perfectamente inofensivos y rigurosamente universitarios esta es su impresión sobre Cousin yo no creo que se le pueda aplicar a Bello pero la dejo la dejo lanzada porque puede servirnos para comparaciones bueno pero también lo que me o para pensar un poco lo que pasa con relación entre Bello y las letras pero esto para finalizarlo de Vermeeren la institución filosófica debía estar constituida como un objeto privilegiado de la historia del Estado moderno porque la edificación de la ciencia y el discurso filosófico forman parte de la constitución del Estado esto que Vermeeren y Cousin hacen en relación con la filosofía en Francia podríamos tal vez verlo aplicado o aplicable al caso de las letras pero lo que me interesa sobre todo en Chile y en la obra de Bello pero lo que me interesa sobre todo es recalcar esto que también decían ustedes Adriana por ejemplo que uno de los temas centrales en el discurso de la universidad en su obra como educador tiene que ver con esta con esta digamos participación de las letras a nivel del Estado Nacional y en ese sentido su obra es más porque en Chile los historiadores sobre todo los conservadores hablan mucho de portales como la figura que el Estado en forma dice Encina o otro Alberto Edwards que crea al Estado en forma pero claro portales es ciertamente combate al militarismo de alguna manera pero es yo diría en este segundo gobierno conservador en el debut sobre todo a través de la obra de Bello que empieza a constituirse un Estado moderno en que no solo se frena a los militares sino que se hace se trabaja en una en una institucionalidad de las letras de la ciencia universitaria y educación eso es lo que quería decir como gracias perdón no sé si me pasó muchas gracias decano muchas gracias por la presentación y yo ya estoy viendo verdad que va a haber un diálogo muy interesante entre todos los participantes de hoy día porque creo que han surgido varios temas que de alguna manera que son que estoy recordando en este minuto lo que fue el encuentro del año 2019 en que varios de los temas que ha planteado el decano Ruiz fueron parte de una conversación una discusión muy animada así que yo espero que eso lo tengamos también al final de nuestro encuentro voy a presentar entonces ahora al editor del libro Andrés Bello luces y sombras perspectivas contemporáneas que es el profesor Joaquín Trujillo Silva Joaquín Trujillo es abogado magíster en estudios latinoamericanos y candidato al doctorado en literatura de la universidad de Chile es investigador del centro de estudios públicos profesor asistente e invitado de las facultades de derecho de la universidad de Chile y de la universidad de Santiago ha publicado una notable tengo que decirlo una notable novela llamada Lobelia en el 2017 publicada por la editorial RIL también en el año 2018 continuidad republicana y legitimidad constitucional ficciones jurídicas derecho y literatura en Chile en coedición con Emilia Jocelyn Holt y Andrés Bello Libertad Imperio Estilo que entiendo está basado en su tesis en el año 2019 entonces quisiera darle la palabra ahora a Joaquín Trujillo que ha sido uno de los pilares no solamente de la edición del libro que estamos presentando ahora sino también de la organización de este encuentro Joaquín por favor muchas gracias profesora Góngora por su presentación yo quiero antes que nada aclarar que mi participación en la cátedra es el honor que tengo de participar es por el decano Pablo Ruiz que me encomendó junto con el profesor Fernando Fernando Quintana esta esta membresía así que se lo agradezco a él bueno respecto del tema del libro y debo ser breve para dar curso a lo que sigue del encuentro quisiera yo como aclarar algunas cuestiones relativas a su a su a su factura y el contenido del libro cierto bueno como si ya se adelantaba aquí el libro surgió por un encuentro que hubo el año 2019 el 23 de abril del año 2019 durante todo el día cierto el día cuando se cuando se se celebraba el día internacional del libro tuvimos este encuentro en la casa central y entonces los los las conferencias que se dieron ese día durante todo el día son las que partan dentro de este de este libro cierto yo soy nombrado aquí como editor pero más bien yo más que nada hice aquí un trabajo como de de coordinador nada más de lo de y también de darle una una organización al a los textos dentro del del libro y y la propuesta la cátedra que la cátedra acogió fue esta de de dividirlos entre las luces y las sombras esto es muy interesante porque efectivamente el día ese día en abril de 2019 lo que hubo hubo mucha conversación muchos intercambios de apreciación sobre quién había sido Andrés Bello y cuál había sido la influencia de Andrés Bello en Chile y en América y obviamente había lecturas más bien positivas y otras no tanto es lo que necesariamente pasa con un autor que está por así decirlo vivo cierto que concita este tipo de de debates que son muy interesantes y nosotros obviamente queríamos dejar plasmada toda esta diversidad y esta perspectiva contrapuesta el decano Carlos Ruiz Schneider ya ha dicho mucho digamos sobre los artículos o más bien conferencias que contiene este libro este librito porque es un librito más cortito y yo quisiera decir que claro la primera parte es la parte de las luces donde están básicamente las conferencias del profesor Fernando Quintana que sobre esto sobre una una apreciación hermenéutica de los artículos de interpretación del código civil cierto en lo que él construye como una posición entre la entre la claridad y la oscuridad cartesiana en la en torno al texto en la cual bello a pesar de decir de que no se desconocerá el tenor literal de la ley a pretexto de de consultar su espíritu bueno dice cuando la el sentido de la ley es claro entonces todo ese concepto del sentido de la ley claro es el que toma don Fernando Quintana para hacer su explicación su propuesta respecto de cómo sería cómo habría que entender cómo habría que entender el aporte de bello la interpretación en un contexto por ejemplo de escuela exegética como de apego irrestricto como casi digamos talmúdico a la literalidad del texto ya tenemos también voy a solamente mencionar los que menos mencionó el decano cierto las conferencias de Eduardo Tomás sobre el teatro esto es súper interesante porque bello fue un gran promotor del teatro y dentro de todo lo que promovió el teatro están sus arreglos por ejemplo de la Teresa de la Terres de Alessandro Dumas con unos arreglos que permitían como dice Fernando de veces que permitían que la sociedad chilena pudiera recibir mejor el texto no es que lo haya censurado pero muy divertido porque en el fondo el final de la obra de esta obra romántica es un final más bien abierto y agnóstico lo transformó en un final más bien católico pero solamente cambiando una palabra en el final entonces hizo ese tipo de cosas como para auspiciar la entrada del teatro romántico en el escenario chileno a pesar de que él tenía muchas cosas que criticarle al movimiento romántico bueno también el artículo muy interesante sobre la música sobre el tema de la ópera de las traducciones de las letras de los libretos de ópera del profesor Luis Merino y yo quiero insistir por ejemplo en el aporte de Claudio Gutiérrez Marful sobre el tema de la rima porque este artículo o sea esta conferencia que él dio es muy valiosa porque bueno él es uno de los integrantes del grupo que junto con Iván Yatsi y con Tania Vile nos dieron los cuadernos de Londres ¿cierto? o sea todo este trabajo gigantesco que ellos hicieron para 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 editar los cuadernos de Londres ahí participó Claudio Gutiérrez y este trabajo que él hace sobre la rima ¿ya? en relación a un famoso trabajo previo publicado post-mortem de Bello la rima y en relación a los a los principios de ortología y métrica es muy interesante porque lo que hace ahí Claudio Gutiérrez Marful es como es como afinar la lectura de cuál de cuál habría sido el aporte de Bello en la historia de la rima en el contexto de los avances en torno a este tema en el mundo entonces ¿cierto? y claro ahí también es muy importante lo que va a significar el estudio del 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 poema del sí por eso yo recomiendo mucho la lectura de ese de ese texto que es lo repito es un está trabajando con el aporte que son los cuadernos de Londres que es el gran último aporte para el Corpus Bellista del año 1017 publicado por Universitario y bueno la segunda gran parte que no es la parte de la paz sino que es la parte de la guerra del texto la guerra y la paz digamos la luz y la sombra bueno esta parte de la guerra los artículos de las conferencias de de Cecilia Sánchez la la amigo de Cano Carlos Ruiz sobre sobre la vocación muy interesante también que el de Fernando Pérez sobre el derecho internacional sobre las nuevas lecturas que se pueden hacer del punto del de los principios de derechos vigentes de Bello desde desde la desde el desde el derecho internacional de la teoría del derecho internacional y las relaciones internacionales vigentes y yo creo que el más polémico de todos el el artículo de la conferencia de Carlos perdón de de Claudio Gutiérrez Gallardo donde está toda esta crítica a lo que había significado Bello como un anti industrial ya claramente cierto Bello tiene una 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 preferencia innegable por el mundo agrícola ya es más cuando uno cuando uno lee tenidamente la la silva la la agricultura la zona torria lo que pareciera lo que pareciera ser es que toda la toda la crítica que Bello podría esbozar al a la a la a la hispanomérica del trópico es precisamente tal vez la falta de industria en el sentido de la falta de agricultura porque se requiere menos porque la naturaleza da más ya y en ese sentido cierto hay menos trabajo porque es menos necesario como la crítica en el fondo una crítica moral que está latiendo permanentemente en el texto de la de la de la de la agricultura de la zona torria y claro este es un asunto muy polémico porque en el fondo en el fondo incluso el socialismo romántico tiene una tiene una posición muchas veces anti-industrial o sea anti-revolución industrial y es como por así decirlo socialismo científico el que se da cuenta que esto que esta es una etapa muy importante para la para la para el devenir de la humanidad que no hay que satanizar digamos entonces ese ese artículo diría yo que es como quizá lo más polémico que está en el en el en el libro y es de de lectura muy recomendada yo aquí estoy simplemente como haciendo una haciendo una una referencia para complementar un poco lo que ya dijo el el decano Carlos Ruiz y bueno personalmente a mí me parece que ojo que yo que en este momento histórico que estamos viviendo la figura de Bello es sumamente importante me parece a mí porque por de pronto es el padre perdón es todos los por lo menos los que somos egresados de la Universidad de Chile somos los hijos de Bello y los hijos de Bello la gracia que tienen es que hay de todo hay conservadores hay liberales hay gente de izquierda hay gente pobre hay gente rica hay gente inmigrante hay gente local gente originaria cierto católicos protestantes ateos es muy es lo más diverso que hay y por eso que yo insistío en que hay que ver a Bello como una figura ecuménica de la República de Chile más allá de todas las críticas que le podamos hacer pese a todas esas críticas que le podemos hacer sigue resistiendo el personaje sigue desempeñándose como un criterio válido y eso es lo que nos permite entenderlo también como una figura de la tradición de la mejor tradición americana y chilena de la más rescatable la gente tiende a pensar que la tradición es nada más que el pasado pero no porque la tradición es es un traspaso que involucra al pasado al presente y al futuro entonces la tradición no es puro pasado cuando se piensa que Bello sería como un como un conservador que está defendiendo el antiguo régimen o lo que quedó en pie del antiguo régimen eso es nada más que una parte de la tradición porque Bello también está defendiendo todas las como muy bien ha explicado Grino Rojo está defendiendo los progresos del liberalismo ¿ya? en por ejemplo algo tan importante para el mundo del derecho como la como la circulación universal de los bienes o en algo tan fundamental y revolucionario para esa época como defender los 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 títulos los títulos de las nuevas repúblicas entonces ilegales frente a la comunidad internacional que es lo que hacen los principios de derechos de gentes entonces Bello tiene muchas caras ¿ya? y por tanto podemos seguir entendiendolo durante mucho tiempo y construyendo el autor es un autor en ese sentido muy nuevo muy nuevo porque es muy reciente y como todos sabemos los grandes autores también son productos de la construcción que sus lectores y sus lectoras también hacen de él después de que está muerto después incluso después como que ya está fijado todo el corpus ¿ya? entonces ese es el trabajo que nos queda por hacer y que tal vez sea la mayor parte del trabajo ¿ya? entonces eso quería yo como agregar no como editor sino que simplemente como coordinador y agradecer al decano Ruiz Tagle y a la cátedra que a una persona como yo que soy más bien chico digamos me hayan abierto la participación tan afectiva en esta cátedra muchas gracias Joaquín yo quisiera pedirte antes de pasar a nuestro próximo expositor si puedes mostrar compartiendo en pantalla la portada del libro que está editada por que fue editada por Ril ¿verdad? en esta ocasión gracias si la tiene si yo la tengo mano así que si la tiene ahí está ya luces y sombras desde mi perspectiva contemporánea ahí está sale como con estos estos colorcitos rojos ¿verdad? en las mejillas que siempre me han dado mucha risa así es que este es un libro que está en en una versión digital ¿verdad? y que les haremos llegar por supuesto a todos ustedes así es que eso muchísimas gracias muchísimas gracias Joaquín ¿quieres poder dejar de compartir? gracias entonces después de la conferencia de Pablo Ruiz Taglia a la cual le daremos lugar en este momento ¿verdad? yo quisiera recordarles que vamos a abrir la conversación entre nosotros para que los expositores puedan conversar entre sí iba a decir interlocutar pero es un verbo que no me gusta así que para que podamos conversar sobre los distintos temas que han surgido en esta estupenda mañana que hemos tenido gracias a ustedes bueno muy bien ¿vale José? sí vamos a seguir con con nuestro seminario y voy a introducir voy a presentar al decano de la facultad de Derecho el profesor Pablo Ruiz Taglia es abogado por la Universidad de Chile doctor en Derecho por la Universidad de Yale profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile también fue profesor de la Academia Judicial de Chile e integrante de los grupos de estudio y evaluación del Consejo Superior de Investigación Tecnológica de Chile con ICIC y Fóndes actualmente es el decano de la Facultad de Derecho de nuestra casa entre sus obras destacan Revisión Crítica del Derecho de 1990 Propiedad Intelectual y Contratos de 1997 Derecho Justicia Libertad del 2002 La República en Chile Teoría y Práctica del Constitucionalismo Republicano de 2006 junto a Renato Cristi Ciudadanos en Democracia Fundamentos del Sistema Político Chileno Obra del 2010 junto a Sofía Correa El Constitucionalismo del Miedo Propiedad Bien Común y el Poder Constituyente de 2014 junto a Renato Cristi Cinco Repúblicas y una Tradición Constitucionalismo Chileno Comparado de 2016 o Five Repúblicas and One Tradition History of Constitutionalism en Chile 1810-2020 de Cambridge University Press del 2021 Es muy grato un honor presentar al decano con la conferencia titulada Andrés Bello Lenguaje y Constitución Muchas gracias María José es un gusto saludar a los estimados y estimadas asistentes y la verdad me siento un tanto intimidado por lo menos al inicio por la audiencia por la sabiduría de la audiencia por la conversación que he escuchado las cosas que he aprendido y por tener también virtualmente a nuestro caballero aquí atrás esta es una reproducción de la sala de profesores y ahí está él acompañado del canónico Meneses y de Mariano Egaña y bueno me están mirando por la espalda y eso no deja de intimidarme Andrés Bello aquel sabio venezolano avecindado en Chile que fue nuestro Homero tuvo luces y sombras entre sus luces cuentan casi todos sus escritos su obra escrita el discurso preliminar de la Universidad de Chile el código civil su gramática su curso de derecho de gente sus poemas y artículos del araucano pero entre sus sombras la verdad que sabemos poco por lo menos yo sé muy poco sobre cómo era su expresión oral ignoramos si hablaba con acento venezolano de si tenía una entonación extranjera anglo de si a veces sonó pedante o aburrido estas son algunas de sus sombras entre sus luces también cuenta la modernidad e ilustración de su pensamiento y de las instituciones que creó enfrentando lo que él mismo llamó los ecos de declamaciones oscuras que miran desde un punto de vista moral o peligroso el cultivo de las ciencias y de las artes pero sombrío es lo que denuncia José Victorino Lastarria como el compromiso y la componenda con el statu quo que lo acusa de haberse entregado al jesuitismo y al clero en la formación de la juventud en sus recuerdos literarios luz de bello son sus palabras por la libertad de imprenta y pensamiento pero sombría su conducta ante las sanciones y castigos que se impusieron contra Francisco Bilbao y que él poco hizo por moderar luz de bello es el pensamiento liberal europeo pero sombría su tarea de redactor de la constitución autoritaria de 1833 junto a Mariano Egaña y luces de Andrés Bello son su imagen endiosada y atemporal que no parece sujeta a las vicisitudes humanas pero sabemos que sombría son algunas de sus plañideras comunicaciones privadas que son recogidas no he tenido el privilegio Adriana Valdés de leer sus cartas pero he visto algunas de ellas en la obra de Iván Yaxi cuando se queja de la muerte de sus familiares y de su condición miserable porque no tiene trabajo con que dar sustento a sus hijos que iluminadas son esas imágenes pétreas y marmorias a las que se refería Javier Pérez de una iconografía neoclásica que aparece en estatuas esculturas billetes monedas obras pictóricas pero que sombrío es el destino de esta misma imaginaría que a veces destiñe cuando se entrega el smog y que eventualmente tendrá que resistir quizás pero que no los embates del movimiento iconoclasta que al igual que las palomas enturbian nuestro espacio público pero veamos qué significa este aniversario bellista latinoamericano que coincide con los 240 años del nacimiento del sabio venezolano y con el proceso constituyente chileno y cuáles son las luces y sombras que podemos reconocerle y reconocernos en esta importante cuestión sabemos que hoy en nuestro país estamos elaborando una nueva constitución de la cual puede surgir lo que he llamado la sexta república chilena chilena y por eso es un honor en verdad es un honor haber aceptado la invitación de la cátedra Andrés Bello para participar en esta jornada conmemorativa y presentar mis reflexiones sobre luces y sombras de Bello en lo que se refiere a los temas del lenguaje y la constitución como primera cuestión permítame entonces decir algunas ideas sobre el lenguaje en el derecho y su importancia política segundo trataré el valor político el lenguaje jurídico experto y del lenguaje inclusivo lo que se denomina hoy el lenguaje inclusivo tercero diré algunas palabras sobre Bello y las constituciones cuarto trataré la cuestión de los mayorazgos y el micro lenguaje jurídico para finalmente porque esto tiene un final y quinto abordar una propuesta de lenguaje conciso para las constituciones que se inspiran la obra de Bello partamos entonces por lo primero que es el lenguaje el derecho y la significación política el derecho tiene como propósito combatir la crueldad la crueldad es el abuso que los poderosos hacen de las personas débiles pero lo paradojal es que el derecho mismo también puede ser un instrumento de crueldad el derecho funciona con la razón y la emoción humana en una realidad cultural que se desarrolla en el contexto de una o más lenguas y sus elementos principales son las palabras los procedimientos de creación y aplicación del derecho en el parlamento de su interpretación argumentación y ejecución en los tribunales se llevan a cabo a través del lenguaje escrito verbal y gestual y así el derecho combina razones argumentaciones y justificaciones formadas por palabras que son habladas y escritas para tomar decisiones y esas palabras a su vez se hermanan con rituales con ritualismos con símbolos de poder que no son discursivos y que agregan majestad al poder de la legislación y del estado basta pensar en los edificios de los tribunales y de los parlamentos en los horrores de la cárcel y en la eficaz frigidez de la coacción estatal que incluye una enorme variedad de tecnologías del castigo para concluir que tanto como el discurso y el lenguaje acompaña al derecho a una serie de ritos y símbolos en muchas de sus aplicaciones en muchas de sus eficiencias que sirven para hacer valer e imponer su autoridad en un trabajo temprano de quien habla derecho y lenguaje las definiciones legales publicado en el año jurásico de 1985 ella plantea que las normas que nos legó Andrés Bello para interpretar y aplicar el derecho en Chile son un rasgo distintivo de nuestro derecho porque no son muchos los sistemas jurídicos que limitan a los jueces en la misma ley para decirles cómo deben leer el sistema jurídico porque sin descartar el poder del ritual y del símbolo el derecho se vale del lenguaje natural o común del lenguaje ciudadano para funcionar en la sociedad porque requieren de la obediencia mayoritaria y voluntaria de sus normas por eso su contenido debe tener cierto grado de accesibilidad y debe expresarse preferentemente en ese lenguaje que entienda la ciudadanía de a pie si las normas estuvieran formuladas de manera tal que únicamente un grupo de iniciados pudiese comprenderlas nunca llegarían a ser totalmente eficaces es esta idea la que a mi juicio sirve de fundamento a las normas de la interpretación del código civil que escribió Andrés Bello y que dispuso en su artículo 20 lo siguiente las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio y agrega según el uso general de ellas y el mismo artículo señala si el legislador y en el artículo perdón 20 si el legislador ha hecho definiciones para darles para ciertas materias se atenderá a esas definiciones su significado legal para agregar en el artículo 21 las palabras técnicas de una ciencia o arte se tomarán en el sentido que les dan los que profesan esa ciencia o arte a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso esta regulación un tanto compleja y abstrusa para los no iniciados en las leyes la forma que debemos leer el derecho es la que instaló Andrés Bello y por cierto presenta cuestiones controvertidas en lo que se refiere al significado de las palabras de la ley porque este significado siempre permanece abierto y porque el lenguaje humano en formas distintas e incluso si recurrimos al diccionario tiene múltiples acepciones y por lo mismo es motivo de gran incertidumbre esta significación múltiple semántica no significa que todo todo sea válido ni correcto pero plantea más de un problema al intérprete lo anterior se comprueba como decía mi profesor Antonio Bascuñán Valdés al contar por ejemplo las doce o más significaciones de la palabra sentido en el diccionario de la Academia de la Lengua Española y es manifestación de lo indeterminado que es propia del lenguaje humano como hijo de académico de la lengua comparto la noble tarea de esta institución de dar limpieza fijeza y esplendor al idioma español pero también sé lo delicada y difícil que es esta tarea mi padre decía que en la Academia sus integrantes eran personas que con el paso del tiempo se transformaban en un sillón con un número él tuvo el sillón número 21 que había sido antes ocupado por Luis Oyarzún y Arturo Alessandri sea verdad esto o no de convertirse en un sillón numerado volviendo al tema del lenguaje y su significado político yo celebro la iniciativa que ha tenido la Academia Chilena de trabajar por dar claridad al lenguaje que en estos días anima nuestros proyectos constitucionales pero así como entiendo esta necesidad de claridad lingüística también advierto que en el mismo diccionario que antes he mencionado la palabra claridad se define en 33 acepciones diversas y que toda esta incertidumbre del lenguaje humano natural contamina por cierto los fines culturales del derecho esta indeterminación alcanza a los conceptos que son descriptivos y muy determinados como son las medidas de distancia de tiempo o cálculo es decir tantos metros tantas horas tal porcentaje porque según la ley civil y las normas que impuso Bello estas medidas se deben entender también a falta de definiciones legales por el sentido general y popular lo que nuevamente impone incertidumbre respecto de la definición del lenguaje en la legislación los conceptos descriptivos indeterminados que son la mayoría de las palabras usadas en el derecho las cuales tienen un uso en la experiencia cotidiana por ejemplo la palabra persona que más indeterminados de la persona la palabra muerte la palabra matrimonio adquieren una nueva significación en la medida que se reconducen al derecho porque lo que significa la muerte o el matrimonio desde el punto de vista del sistema legal no es lo mismo que en el uso común es decir el derecho se basa en el lenguaje natural o común y por lo mismo conserva de este cierta falta de certeza o indeterminación pues carece de una clausura o fijeza semántica definitiva teniendo lo que Herbert Hart llamó una textura abierta eso por una parte por la otra según las normas de la interpretación de las leyes que ya resumimos hay una pregunta que conviene hacerse ¿tendrán preeminencia sobre el lenguaje natural las definiciones legales y las palabras técnicas? ¿habría entonces en la posición de Andrés Bella una preferencia por el lenguaje experto de especialista por sobre el lenguaje común? El asunto es complicado y como todas las cosas importantes tiene su historia se suele decir que las normas sobre interpretación de las leyes en el código civil contienen una estructura de elementos gramatical lógico histórico y sistemático el mismo Bello señala que en materia de interpretación la fuente principal para su código civil fue el código de la Luisiana de 1808 revisado en 1825 y según las normas del código civil que propuso nuestro homenajeado a las palabras definidas por la ley vale decir a aquellas que la ley les da un significado este debe combinarse con el significado o la semántica natural y en el caso de tener que optar entre dos significados debe preferirse el legal pero y esto es lo importante porque Bello agrega si la materia así lo exige ahora si un término presenta dos significados naturales pero solo uno está determinado por el uso general debe estarse a este último es decir al uso general y en lo que se refiere a las palabras técnicas hay que atenerse a ellas aunque pueden desentenderse si son inapropiadas en determinados casos en que aparezca claramente y esta decisión tendrá que tomarla el intérprete que será el juez legislador o estudioso o experto del derecho en resumen difícil es resumir esta cuestión ustedes comprenderán según Bello si las definiciones legales y las técnicas las definiciones técnicas tienen cierta primacía no la tienen en todas circunstancias y persiste siempre en Bello un trasfondo de prioridad asignada al uso general esto es al uso común al lenguaje que podríamos llamar el lenguaje ciudadano una nota adicional que se refiere al artículo 23 del código civil que también es obra de Andrés Bello y que en su primera cláusula dice lo favorable o odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación cierre comillas por qué redacta esta norma Bello y se podría suponer que él estaba influido por las ideas utilitaristas por las doctrinas que conoció bien en Inglaterra y sin embargo propone legislar lo contrario es decir no tomar en cuenta las consecuencias favorables u odiosas Alejandro Guzmán nos aclara que esta idea incluso surge muy temprano en algunas doctrinas medievales del derecho donde se consideraba que la ampliación o restricción del sentido de la ley en virtud de su carácter favorable o odioso era permitido los canonistas incluso aconsejaban restringir los odios y ampliar los favores lo que fue recibido por los civilistas y se mantuvo durante toda la época moderna pese a las críticas que expuso el jurista Napoleón y Codomat y que recibe Bello en su concepción del derecho internacional pero no en el código civil chileno en el código civil chileno Bello asumió la contradicción de esta doctrina que había aceptado los principios del derecho de gentes en 1832 a partir de la segunda edición de 1844 en que admitía expresamente ampliar la significación de lo favorable y restringir lo odioso pero Bello también conocía las críticas que a esta idea antigua se habían formulado y las anota en su libro de derechos internacional y tales críticas habían convencido a quizás quien fuese el jurista más importante del código napoleónico Jean Portalis quien declaró abusiva la distinción en su proyecto de código civil para Francia terminado el año octavo de la revolución el año de 1800 y por eso conocido como el proyecto del año octavo siendo seguido por el código de la Luciana en esta materia de 1808 a 1825 y de allí quizás sigue Bello en su artículo 23 estas ideas al igual que los juristas revolucionarios franceses Bello no quiso dar a los jueces este poder discrecional de ampliar lo favorable y restringir lo odioso de determinar si el derecho favorable y odioso cuestión que en verdad debe corresponder al constituyente o al legislador ahora bien volviendo a la idea de la posible preeminencia de lo experto por sobre lo común o de lo común por sobre lo experto en el lenguaje del derecho digamos que hoy estamos viviendo tiempos en que parece primar la opinión o el parecer ciudadano antes que las consideraciones de los especialistas o de los expertos en cambio en Bello parecer existiría un cierto equilibrio una preeminencia de las definiciones legales y las palabras técnicas que al final puede ser corregida por sobre el lenguaje natural en su componente político veamos la segunda cuestión que tiene que ver con profundizar este tema del lenguaje especialista y agregar una nota sobre el que es denominado hoy el lenguaje inclusivo al nacer el constitucionalismo norteamericano y europeo se promueve una idea de sencillez en el derecho esta fue una bandera de los revolucionarios de 1789 que asomó con frecuencia los grandes debates de entonces la revolución norteamericana en los famosos e incombustibles artículos del federalista redactados por Hamilton Madison y Jay dan a conocer a la opinión pública los principios del gobierno constitucional literalmente esta tarea se realizó por los diarios en la prensa y en la revolución francesa hay toda una literatura en que se rechaza la oscuridad y el carácter arcano del lenguaje legal del antiguo régimen por ser alambicado e ininteligible el conde de Mirabó por ejemplo el orador del pueblo invitaba a que las nuevas leyes se redactasen de forma comprensible para según sus palabras comillas poner de acuerdo a los ciudadanos ilustrados sobre sus derechos vinculándolos a todo lo que puede recordarles las sensaciones curioso las sensaciones que han servido para hacer surgir la libertad cierre comillas por eso no parece descabellado pensar que un estado democrático en tanto apela a la participación de los ciudadanos en la configuración y en el ejercicio del poder al expresar sus normas en un lenguaje que sea accesible a la ciudadanía de a pie ya hemos hablado de esto y en un lenguaje del todo incomprensible no podrá llegar a ser plenamente democrático y esto parecía compartirlo bello cuando en la gramática de la lengua castellana en 1847 dice lo siguiente comillas siento la lengua el medio de que se valen los hombres para comunicarse unos a otros cuanto saben piensan y sienten no puede menos de ser grande la utilidad de la gramática ya para hablar de manera que se comprenda bien lo que decimos paréntesis abre paréntesis sea de viva voz o por escrito cierre paréntesis ya para fijar con exactitud el sentido de lo que otros han dicho lo cual abraza nada menos que la acertada enunciación y la genuina interpretación de las leyes de los contratos de los testamentos de los libros de la correspondencia escrita fin de la cita y sin embargo en las nociones preliminares preliminares del mismo texto gramático citado Bello escribe comillas la gramática de una lengua es el arte de hablarla correctamente esto es conforme al buen uso que es el de la gente educada el buen uso es el de la gente educada cierre comillas esto suena hoy elitista pero lo que Bello intenta defender es la unidad del idioma frente a la posible fragmentación local o dialectal la explicación que entrega en una nota sin embargo no ayuda a eliminar ese aire de superioridad y elitismo que emana del justificar la premacía que Bello otorga al lenguaje de la gente educada o sea por lenguaje común por uso general de las palabras él entendía el de las personas educadas dice Bello comillas se prefiere este uso porque es el más uniforme en las varias provincias y pueblos que hablan una misma lengua y por lo tanto el que hace que más fácil y generalmente se entienda lo que se dice al paso que las palabras y frases propias de la gente ignorante varían mucho de unos pueblos y provincias a otros y no son fácilmente entendibles fuera de aquel estrecho recinto en que las usa el vulgo cierre comillas es tal vez un poco injusto aplicar criterios de corrección política contemporánea a las expresiones de hace más de un siglo y por cierto digámoslo claramente la corrección política actual tiene mucho de moda y de slogan y debemos someterla a la ilustración y la crítica y tener el coraje de desecharla cuando corresponda cuando sea superchería o superstición los cambios estructurales sociales y políticos muchas veces como es el caso de Chile no son en verdad el triunfo de la población mayoritaria que desbanca a una élite como a veces se quiere presentar en una épica que no existe o que no da cuenta de la realidad sino de una o más élites que sustituyen a otras élites y que imponen su manera de hablar pensar o vivir parafraseando a George Orwell digamos que siempre parece hacerse una distinción entre gente que es más común que otra esta crítica a lo políticamente correcto no significa desconocer el rasgo elitista del pensamiento de Bello sobre el lenguaje culto y su demasía pero nos ayuda a situarla en su verdadera dimensión y por eso quizá también más injusto que lo anterior pero voy a llevar adelante igual estas observaciones sería contrastar a Bello con el llamado lenguaje inclusivo el cual según sus partidarios o partidarias es parte de la construcción de un mundo más justo que corrige las expresiones machistas o para los más exigentes que se propone superar el arcaísmo del orden lingüístico binario de ahí surgen las cansadoras y miméticas duplicaciones todos por todas todos y todes y se propone ampliar y a veces forzar los sustantivos femeninos juez y jueza presidenta y presidente y cuando la ampliación se refiere al orden binario se exige reemplazar el marcador de género final de la palabra este ejercicio extenuante sustituye por política lingüística correcta desde la a uu para llegar a la e o la x llegando ya no a todos todas y todas sino a todos como agregado final o en el fin del camino nos obliga muchas veces a usar la arroba o el signo arismético más que no son signos alfabéticos reconocidos pero van aceleradamente camino a hacerlo sin duda que existen usos sexistas en el idioma como las asimetrías en palabras o expresiones que dichas de una mujer toman un tono peyorativo que no tienen en un hombre por ejemplo hablar del fulano y de la fulana quizás no sé un ejemplo sin embargo es más difícil ver una conspiración patriarcal o machismo desbordado en el sistema de formación del género gramatical como sistema recurrente de humillación y menoscabo ¿qué nos diría Bello sobre estas cuestiones del lenguaje inclusivo en su gramática? esto es lo interesante Andrés Bello nos dice que los géneros no son más que dos en castellano masculino y femenino y que hay sustantivos en género como los epicemas epicenos perdón y abro comillas ejemplos son el gorila águila rata cría persona cierre paréntesis los que no mudan de género perdón hay sustantivos unigéneros como los epicenas epicenos que son el gorila águila rata cría y persona otros sustantivos que no mudan de género como mujer o buitre sustantivos comunes a ambos géneros como mártir testigo o sustantivos ambivos como mar en otra parte de la misma obra se refiere al género neutro que son palabras que pueden terminar en o pero no son masculinos ni femeninos como por ejemplo esto o aquello y en la nota séptima que agregó en su gramática anota sobre la representación de lo que se dice y que implica los géneros tal como es el caso de la palabra muerte por ejemplo que estas son femeninos o no no porque sea natural representarse a la muerte bajo la imagen de una mujer sino por la construcción histórica lingüística que se ha dado a este sustantivo en una determinada lengua si la muerte figura como varón en las personificaciones poéticas de los griegos porque su nombre en griego era masculino cuestión que depende de la filología o el origen y la formación de las lenguas y las palabras y en cambio en otras obras como en el paraíso perdido de Milton des y sin la muerte y el pecado aparecen bajo sexos diferentes de los que un poeta castellano les atribuiría en ese caso a la muerte corresponde atribuir carácter del varón y al pecado el de la hembra de las ideas de bello que he mencionado me atribuía a decir derechamente que él no sería partidario del lenguaje inclusivo y que algunas personas les podría parecer que sus ideas son atrasadas o anacrónicas sería otra de las sombras de bello que nos han pedido incluir en nuestras reflexiones en torno al sabio de Caracas pero ojo el pensamiento de bello no es tan anacrónico como se crea si consideramos que en mayo de este año Francia prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la educación nacional el ministro de educación Jean-Michel Blanquer prohibió el uso de esta forma de lenguaje en todos los colegios franceses mediante una circular en el boletín oficial del estado en la que sostiene que este tipo de escritura constituye comillas un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura cierre comillas argumentó que el lenguaje inclusivo genera la imposibilidad de transcribir textos verbalmente que con la escritura inclusiva se dificulta la lectura en voz alta y la pronunciación y en consecuencia se confunde el aprendizaje especialmente para los más jóvenes para los infantes por supuesto pese a esta prohibición en el marco de la reforma educacional francesa se mantiene como objetivo lograr una educación pública de calidad e inclusiva subrayo inclusiva no se ha abandonado el propósito la meta de ser inclusiva que otorgue las mismas oportunidades a niñas niños y jóvenes pero otra cosa es creer que la reiteración sexuada que la confusión y el parametrismo de las palabras nos permitirá avanzar en esa dirección en resumen en distintos momentos se ha puesto de énfasis en la obra de Bello en muchas facetas por ejemplo él es un constructor de una nación hispanoamericana como es Chile se destaca su aporte en materia jurídica internacional y civil eventualmente constitucional también se suele celebrar su labor en el ámbito de la educación de la educación pública y su obra poética tiene un carácter fundacional en las letras hispanoamericanas como destacaba el americano Carlos Ruiz a este reconocimiento pienso que podría agregarse entre las luces de Bello algunas de sus ideas sobre el lenguaje en sus más diversos y variados aspectos que por lo demás fue la preocupación central de Bello entendiéndolo como el fundamento de toda reflexión de toda creación de toda construcción social por cierto del derecho y de la política en su juventud caraqueña Andrés Bello adquirió el conocimiento de idiomas el latín el francés y el inglés y reflexionó sobre ello luego cuando fue oficial de la Capitanía General de Venezuela en la primera década del siglo XIX se preocupa sobre los tiempos verbales en el castellano y en la misma época escribió obras poéticas importantes Bello nunca perdió su interés por el lenguaje lo profundizó durante su estadía de casi 20 años en Londres haciendo avances en estudios medievalistas y románticos allí comienza sus pioneras aproximaciones al cantar del Miosid y escribe algunos de sus más conocidos poemas como sus primeras propuestas gramaticales en Chile participó en debates sobre una amplia variedad de temas relativos al lenguaje de las particularidades y digámoslo derechamente asume o enfrenta los horrores del idioma chileno del español del castellano chileno la importancia del latín para los estudios secundarios y jurídicos el romanticismo enfrentado al clasicismo hasta su gramática de 1847 ahora permítanme y agradezco la paciencia de quienes van digamos tenazmente persistiendo en esta audiencia decir algunas cosas sobre el Bello constitucional Bello llegó a Chile en julio de 1829 en un momento de crisis constitucional invitado por los liberales pero termina trabajando por los conservadores se encuentra con un país de alguna forma extenuado por una serie de experimentos constitucionales y él reconoce esta realidad en un escrito temprano publicado en el Araucano en 1830 que se titula publicidad en los juicios donde plantea sus dudas con respecto a las constituciones surgidas de las teorías dice comillas si hay algo completamente demostrado por la experiencia del género humano y especialmente por la de los últimos 40 años es que no debe esperarse subsistencia ni buenos efectos de ninguna constitución modelada por principios teóricos sin afinidad con aquellos que por una larga práctica han adherido íntimamente al cuerpo social cierre comillas ello nos muestra entonces una visión suspicaz frente a las constituciones quizá no del todo hostil pero escéptica y cautelosa confirmando la opinión que tenía de una famosa constitución de la época la constitución española de 1812 quizá de la constitución francesa postrevolucionaria al hablar de la experiencia de los 40 años previos y en este escrito se deduce que asigna importancia a las constituciones pero no demasiada frente a otros temas como son la libertad de prensa los juicios por jurado o la legislación civil porque dice comillas constituciones han sucedido a constituciones y los materiales sobrepuestos no han podido jamás conglutinarse y formar un todo con aquellos que necesariamente debían servirles de base de base cierre comillas respecto al naciente constitucionalismo chileno Bello plantea que desde los inicios de la república han existido en nuestra patria dos grandes partidos el primero el partido que son contrarios a la independencia a la libertad a los ideales republicanos el segundo un partido que lucha por el constitucionalismo por los ideales de la independencia y la libertad y dice también que en hispanoamérica y en nuestra patria hay ciertas características como la falta de práctica en el goce de los derechos civiles y una excesiva concentración de la propiedad que nos diferencia de los países de norteamérica donde el constitucionalismo tiene raíces más profundas y luego como si Bello fuese un frente amplista que termina trabajando en el proyecto constitucional del frente social cristiano esto es para despertarlo Bello decide participar de la comisión constituyente que generó la reforma de 1833 esa es la verdad llega invitado por Pinto y termina trabajando con el bando que derrota Pinto hay algunos estudiosos que dicen que redactó la constitución junto a Mariano Agaño y sabe ello apoyó esta constitución por pragmatismo porque entiende que las constituciones son una realidad necesaria pero su artículo las repúblicas hispanoamericanas dice comillas formar constituciones políticas más o menos plausibles equilibrar ingeniosamente los poderes proclamar garantías y hacer ostentaciones de principios liberales son cosa bastante fácil cosa distinta o más necesaria según él es comillas conocer a fondo la índole y las necesidades de los pueblos a quienes debe aplicarse la legislación desconfiar de las seducciones de brillantes teorías escuchar con atención e imparcialidad la voz de la experiencia sacrificar al bien público opiniones queridas no es lo más común cierre comillas en el mismo escrito recién citado el caraqueño refiere el hecho de que Chile haya tenido constituciones que no reflejan nuestra realidad y opina que la constitución requiere de prácticas en las cuales debe sustentarse particularmente en consideración a la evolución histórica sudamericana afirma afirma entonces que es difícil establecer con total certeza cuál es el origen de cada idea institución o constitución política en nuestra región cito comillas nadie concebía en aquella época 1811 que la unidad y energía de acción de que tanto necesitaba el gobierno revolucionario no podían alcanzarse en un directorio compuesto de hombres que representaban intereses y principios diversos pero era preciso imitar y el único modelo que se presentaba era la copia desfigurada de la revolución francesa que se desdibujaba en los procedimientos de la de Buenos Aires así dice el bosquejo histórico una forma gobernativa chilena que copia la de Buenos Aires la cual a su vez es una copia de la revolución francesa y se pregunta ¿de qué corazón ha salido? fin de la pregunta es que Bello no creía en verdad en la fuerza de las constituciones escritas nuestro estadía en Inglaterra observó el funcionamiento del derecho como un anglosajón y por eso mira con distancia la capacidad que tienen los textos y las normas escritas para modelar la realidad social así entendemos como en su texto constituciones se muestra una vez más escéptico respecto de la posibilidad de que una constitución escrita pueda servirnos para organizar el gobierno vuelvo a citar comillas hemos dicho y repetimos que las constituciones políticas escritas no son a menudo verdaderas emanaciones del corazón de la sociedad porque suele dictarlas una parcialidad dominante o engendradas en la soledad del gabinete de un hombre que ni aún representa un partido y nos causa no poca sorpresa que en este año mil ochocientos cuarenta y ocho después de tantos experimentos constitucionales abortivos haya personas que consideran las constituciones escritas como esencial y constantemente emanadas del fondo de la sociedad decimos esencial y constantemente porque esa es y no otra la posición que negamos cierro comillas lo que importa tener en cuenta no es tanto la constitución escrita como lo que él llama el fondo de la sociedad su visión pone énfasis en la eficacia de la constitución en la práctica del derecho y no solamente en sus altisonantes declaraciones y en sus textos que muchas veces no guardan vínculo alguno con la realidad para ello las constituciones deben reflejar la idiosincrasia de la sociedad donde se aplican por lo tanto el constitucionalismo en Chile debía adaptarse a nuestra historia a nuestra realidad en las explicaciones de Bello él cita a José Victorino Lastarria como un constitucionalista liberal propiamente chileno y comparte con él algunos de sus ideales no todos que emanan de la revolución francesa esta vinculación digamos tenue de Bello con los ideales revolucionarios franceses se identifica parcialmente con la noción de darle más publicidad al derecho que también está influido por las obras de Bentham así en la obra de Bello podemos encontrar una forma de constitucionalismo conservador y republicano que se concibe a sí mismo como comprometido principalmente con la organización jurídica de la libertad el camino de la libertad pasa por el sometimiento al derecho lo que es por cierto una idea republicana Bello al constatar la importancia de las prácticas constitucionales y postular una innegable influencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial viene a ser un defensor del hiperpresidencialismo que muchos han destacado como el rasgo principal de la forma constitucional chilena hay que tener presente que Bello tenía pleno conocimiento del carácter autoritario del hiperpresidencialismo pero pensaba que con los mecanismos de control propios del sistema republicano se podía avanzar gradualmente la libertad civil que era necesaria para afianzar un nuevo orden en definitiva el constitucionalismo de Bello propone que el derecho nos sirva de manera limitada para regular el poder porque existe una imposibilidad que todo sea controlado por medio de la legislación escrita y en ese sentido sus ideales republicanos son más bien escépticos coincido con lo que ha sostenido a este respecto Alfredo de Ocelín Hall que Bello hace suya una forma de liberalismo moderado que considera que se puede lograr mayor libertad con cambios graduales que pueden mantener el orden y que deben observarse las costumbres y la práctica constitucional para avanzar hacia una constitución verdaderamente liberal en cuarto lugar quiero tratar entre ustedes la cuestión de los mayorazgos y el micro lenguaje jurídico este asunto creo que es importante los mayorazgos fueron muy significativos en la vida jurídica y económica de Chile y en la trayectoria de Bello porque la discusión acerca de este tema se concentró en la interpretación de textos legales y como ha sostenido en su magnífico ensayo Joaquín Trujillo este asunto lo trata Bello como cosa de gramáticos la cuestión de los mayorazgos que hoy prácticamente está olvidada fue muy muy importante en el siglo 19 su abolición significó un cambio profundo una especie de reforma agraria que demoró bastante tiempo el mayorazgo consistía en que solamente un hijo heredaba los bienes familiares y estos bienes se heredaban como una unidad de manera que no se podía vender ni en su conjunto ni en parte los bienes que quedaban sujetos al mayorazgo esta institución sustrajo las grandes propiedades agrícolas del centro del país de la libre circulación de los bienes porque pasaban de un mayorazgo a otro y esto tenía efectos patrimoniales porque impedía la inversión empobrecía a las familias y efectos extra patrimoniales como luchas al interior de las familias y también la reafirmación de una estructura patriarcal desde el momento mismo de la independencia hubo intentos por abolir los mayorazgos el más exitoso entre las propuestas previas a la de Bello fue el de la constitución de 1828 que los declaró en parte abolidos sin embargo en la constitución de 1833 que Bello ayudó a reactar después de una serie de discusiones y elaboraciones de proyectos para un nuevo articulado y las presiones que ejerceron los mayorazgos existentes se reenvió su tratamiento a una ley cuya discusión podía ser pospuestas fueron fructuosos los intentos por redactar y aprobar una ley que concretara la abolición de los mayorazgos y en 1845 se presenta un proyecto que se somete a informe del Senado y es ahí que comienza lo que podríamos denominar en términos de Joaquín Trujillo una batalla gramática en torno a la redacción de la norma las vinculaciones establecidas o en el futuro decía no impiden la libre enajenación de las propiedades y ese no impiden algunos lo entendieron como dejar transcurrir el tiempo y la inacción para lograr la disolución de los mayorazgos pero Bello pensaba que no podía quedar abandonada a la acción del tiempo y la expresión no impide significaba borrar los obstáculos precisamente mediante una ley particular que era la que debía realizar el legislador esta polémica se encendió muchas veces y las juventudes rebeldes que también existían en esa época dejaron oír su voz un hermano de Francisco Bilbao Manuel argumentó en su tesis de grado que habiendo sido abolidos los mayorazgos por la constitución de 1828 no podían existir en 1833 y un hijo de Bello Juan Bello participaba en parte en el bando de Bilbao que proponía un proyecto que arrasara con esta institución mientras ardía esta retórica por uno y otro lado Andrés Bello trabajaba en un proyecto que llegó a ser ley en 1852 en que los bienes vinculados los mayorazgos se hicieron enajenables con una serie de requisitos esta propuesta que yo la llamaría de micro lenguaje jurídico en verdad de gafitería jurídica sobre la circulación de los bienes pasó al código civil y fue promulgada esa misma década prohibiendo la constitución de fideicomisos y de usufructos sucesivos y llegó a ser totalmente apropiada y exitosa para que desaparecieran los mayorazgos Bello se mostró así como un buen componedor de alembritos jurídicos ya lo he denominado gafiter y nos demuestra con su solución microscópica a la cuestión de los mayorazgos como el buen uso del lenguaje jurídico y la escala apropiada para solucionar una cuestión puede servir muchas veces mejor a los propósitos de reforma que una retórica política altisonante y encendida y de la cual nada prospera en lo anterior debemos concluir que no todo se soluciona con normas constitucionales y Bello nos da una lección a ese respecto porque como se demuestra en el caso de los mayorazgos la micro solución el micro lenguaje jurídico propuesto por Bello fue capaz de resolver esta difícil cuestión de los mayorazgos y obtener mejores resultados en el mediano y largo plazo que las normas supremas de la constitución estoy llegando al final ya y les agradezco de nuevo su paciencia el último tema tiene que ver con el lenguaje conciso de las constituciones palabras del jurista Arturo Alessandri Rodríguez el código civil de Andrés Bello comillas es un modelo de elegancia en el decir cierre comillas y muchos escritores chilenos tales como Armando Uribe han celebrado estas virtudes que habría opinado Bello de la forma que debemos reactar las constituciones la sobria exactitud pienso que para él era un objetivo muy querido en un artículo titulado sucesión intestada publicado en el araucano 1838 señala que la precisión comillas es propia del lenguaje de la ley cierre comillas en su compendio de la historia de la literatura elogia constantemente la concisión lo hace en la poesía hebraica y respecto del profeta Miqueas en el historiador Tucídides y en el novelista Longo entre los griegos y la enaltece siempre entre los romanos en los escritores Julio Ciro y Horacio o en el historiador Salugio del comediógrafo Terencio dice que no se sabe que sea más admirable comillas el tino en la elección de los pormenores la claridad transparente o la rápida concisión cierre comillas mientras que respecto del emperador y escritor Julio César que como dice Mary Beard es el más célebre de los escritores de la antigüedad cita un comentario de Cicerón de pura admiración dice comillas su estilo el de César es puro fluido sin ornamentos oratorios y por decirlo así desnudo y destaca en él comillas su pura y transparente concisión cierre comillas en la gramática al hablar de las conjunciones Bello pone como ejemplo una frase que también parece ideal cierre comillas la claridad la pureza la precisión la decencia la fuerza y la armonía son las cualidades más esenciales del estilo cierre comillas siendo así a pesar o tal vez debido a la suspicacia de Bello ante las constituciones escritas podemos concluir que él tendría una preferencia por las constituciones más bien escuetas concisas mi padre diría astringentes de lenguaje astringente antes que por las constituciones extensas su recelo aumentaría probablemente respecto a las constituciones infladas con largas listas de derechos pero que carecen del contexto o la conexión con el contexto político y social eso ya lo hemos explicado y carecen también de formas claras en que puedan ejercerse y garantizarse sus derechos pero dejemos a Bello ya a estas alturas con sus preferencias a un lado y volvamos a los temas del constitucionalismo chileno para terminar la historia constitucional y el constitucionalismo chileno es una tradición irregular pero pienso que tiene suficiente vigor es amplia y noble Jorge Unéus habló yo la he llamado precaria pero Jorge Unéus habló en el siglo 19 de nuestro país como teniendo una tradición constitucional o una constitución que era un árbol de ondas raíces es sobre esas raíces el conocimiento de nuestra historia que debemos pensar nuestro futuro y nuestra nueva constitución en lo personal me he aproximado a la historia constitucional con esta idea de las cinco repúblicas publicada en 2016 y he identificado cinco momentos constitucionales desde 1810 hasta ahora en la periodificación que he propuesto he situado a Andrés Bello como uno de los más importantes protagonistas de la segunda república que he llamado la república autoritaria se suele destacar también en Bello como muy bien lo ha hecho ver Iván Yaksic su pasión por el orden por eso su talante conservador podría quizá alimentar algunas de sus ideas sobre el lenguaje la posible preeminencia de lo experto o técnico sobre lo común en el ámbito jurídico la preferencia del habla culta o educada por sobre la popular o vulgar en la gramática o bien de estar vivo hoy su más que seguro rechazo al lenguaje inclusivo sin embargo su conservadurismo va acompañado por una sombra que ejerce como una cautela escéptica una saludable desconfianza ante las propuestas constitucionales es por eso fácil como él decía pensar en la formación de las constituciones proclamar garantías y ostentar principios liberales pero no lo es tanto como Bello nos recuerda conocer a fondo a los pueblos y desconfiar de las brillantes teorías cierre comillas Bello cree que hay que atender a lo que él llama el corazón o el fondo de la sociedad es decir como indican constituciones en el araucano en 1848 y cito esta es la última cita ya le estoy anunciando al final a las costumbres a los sentimientos que en ella dominan que ejercen una acción irresistible sobre los hombres y las cosas y con respecto a las cuales el texto constitucional puede no ser más que una hoja ligera que nada a flor de agua sobre el torrente revolucionario y al fin se hunde en él fin de la cita o sea las constituciones serían una hoja ligera que se hunde al fin esperamos que nuestra nueva constitución chilena no pase a ser una hoja ligera ya hemos hablado bastante la hoja en blanco si era o no hoja en blanco ahora en fin que se transformara esta hoja en blanco en hoja ligera sería en verdad una tragedia ahora que estamos a las puertas de una secta república el proceso y el proceso constituyente actual está poniendo fin a la quinta república que comenzó en 1990 y que ha sido neoliberal la concepción de los derechos e hiper presidencial en la organización del estado conviene pensar y tener en cuenta las ideas de nuestro homero de Andrés Bello la forma que tendrá la sexta república chilena es justamente el objeto de la deliberación en la convención constitucional y sobre esa propuesta mantenemos un optimismo parcial y moderado parcial porque estamos comprometidos para que ojalá salga bien y moderado porque sabemos que todas las cosas difíciles pueden no salir también finalmente nuestra historia constitucional ha demostrado que en momentos de dificultad hemos sabido construir un país que puede llegar a grandes acuerdos que es capaz de vivir en paz y que puede abrazar al menos parcialmente los ideales del constitucionalismo republicano y democrático estos ideales deberían a mi juicio informar nuestra sexta república chilena una república que puede ser bella como la imaginó en su momento también para épocas pasadas de nuestra patria nuestro homenajeado homero andrés rello muchas gracias especialmente muchas gracias por su paciencia muchas gracias decano vamos a dar ahora entonces paso a las interpelaciones que quieran o comentarios que quieran hacer ustedes entre los expositores y también tenemos algunas preguntas de Marcelo de Marcelo Saso que va a leer María José Enrique a menos que Marcelo quiera decirlas directamente pero tengo que avisarles que dos de nuestros expositores se excusaron y por eso no los vemos en pantalla porque cada uno de ellos tenía un compromiso a esta hora el profesor Francisco Javier Pérez y Adriana Valdés se excusaron hace un rato así que algunas de las preguntas que tenía justamente Marcelo Saso por lo menos a la profesora Valdés verdad desgraciadamente va a tener que quedar en el tintero pero primero que todo quisiera entonces ofrecer la palabra al decano Carlos Ruiz o a Joaquín Trujillo o al propio decano Pablo Ruiz para que abramos la conversación también con María José y yo misma que creo que voy a hacer alguna pregunta o algún comentario adelante por favor yo para iniciar la conversación ahora haría una pregunta bien circunscrita y sobre todo dirigía la exposición de Pablo Ruiz Taile bueno yo creo que ha descrito muy muy precisamente el discurso jurídico hasta donde yo lo conozco de Bello y entonces ha tenido esta yo creo que este escepticismo yo creo que el escepticismo en Bello es algo que hay que estudiar también porque hay un escepticismo yo creo de base que lo lleva este espíritu moderado y más bien prudente frente a la autoría frente al pensamiento político revolucionario pero entonces su aprecio por las costumbres y por un poco en la visión más anglosajona sobre todo inglesa más que anglosajona porque los Estados Unidos la constitución norteamericana tiene un papel fundamental la historia moderna creo yo de los Estados Unidos pero la pregunta es cómo digamos cómo interpreta en este momento tenemos una perspectiva que nos permite tal vez hacer eso cómo interpreta el peso de esta constitución que no es sólo la constitución pero este modelo neoliberal y que tiene también un modelo constitucional así decirlo neoliberal en el sentido de que en varios sentidos pero lo que me interesa sobre todo es que probablemente aquí tenemos el caso de una constitución que efectivamente claro surge de un momento histórico de una crisis social y un momento histórico y eso es lo que lo que tal vez le da un cierto sustento pero también probablemente surge no surge de una tradición chilena anterior que es una tradición más bien republicana desde Bello hasta desde Mariano de Gaña hasta más o menos hasta Allende entonces sin embargo esta constitución logra o el modelo más que la constitución solo logra de alguna manera enmarcar o o influir en 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 las costumbres del movimiento es un poco al revés entonces como como entender esa esa relación dialéctica podríamos decir entre constitución y sociedad en términos de que una constitución como la del la del ochenta yo creo que o un modelo más bien como el del ochenta yo creo que ha logrado tener ahora estamos probablemente espero yo también en su fin pero ha logrado ejercer una cierta hegemonía en el sentido ha logrado meterse en las costumbres de la gente lo vemos en la universidad también con el tema de la competencia los concursos para todo de 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 que nos ponen las las normas en términos de en términos de asegurar esta esta competencia y esta esta convocabilidad permanente en la universidad pero pero en la sociedad ¿no? el tema del el tema del consumo el consumismo en fin ahí hay entonces esa es la la relación que me interesaría preguntarle un poco a a Pablo claro es cierto una constitución puede quedar con las nubes pero puede también eh respondiendo a una crisis digamos eh introducir cuestiones que son al final demónicas en la sociedad también bueno la pregunta es si estamos ante ese momento ante un momento similar o sea una crisis como en el del 73 que que podría podría darle como sustentabilidad a un proyecto constitucional que 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 refleja esa crisis o son altas pero me interesaría eh vincularlo más con con el con el ¿no? el nuestra que está abierto gracias no sé si hay otra pregunta en este mismo sentido para 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 el decano eh Ruiz Taile para que podamos aunar digamos preguntas en ese en ese mismo campo sobre en el fondo la constitución que se está empezando a escribir ahora y sobre todo el momento crítico ¿verdad? en el en el que estamos en el que estamos viviendo y eso en relación con el pensamiento de de Andrés Bello yo yo quisiera decir una cosa ¿sí? por favor eh bueno es un poco para actuar como escudero o sea no 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 eso pero porque estoy estoy quedé como muy en estado de interpretación con lo que dijo el Ricardo Ruiz está haciendo estar de acuerdo prácticamente con todo eh pero yo diría que para digamos complementar lo que dice el decano Carlos Ruiz eh creo yo que esa dialéctica que él indica está presente en Bello digamos o sea ¿por qué? porque el el lo lo esa como constitución por así decirlo como sociológica que está como que está escrita pero no escrita en las personas que mencionaban los artículos de 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 Bello que mencionaba el decano Lustal un poco hay que congeniarlo con lo que Bello es como gramócrata digamos diría yo ¿cierto? que es su que es el papel fundamental que la a la influencia que le asigna a los textos escritos al derecho escrito ¿ya? entonces por un lado hay en la sociedad un aspecto que es modificable no no completamente pero un aspecto que es modificable y y del punto de vista jurídico y del punto de vista del texto jurídico hay un una un deber ser posible un deber ser posible una razón de deber ser posible entonces son esas dos cosas creo yo a nivel de realidad social por ejemplo ¿cierto? modificable y a nivel de jurídico de deber ser que sea posible de llevar a cabo donde llega una síntesis que es un óptimo que es un óptimo entre ambas cuestiones y yo creo que lo que busca Andrés Bello y ahí como para para buscar el acuerdo con el decano es es encontrar el óptimo en que uno en que uno equilibra la lo lo que está en la realidad que hay que conocer y conocer ¿cierto? en la realidad social de un lugar determinado la singularidad de ese lugar y lo que nosotros queremos hacer de ella entonces no está todo disponible pero tampoco está todo digamos pero tampoco todo es un escenario trágico inevitable donde no se puede corregir ni se puede modificar nada porque todo pertenece por así decirlo como al estado al estado cubo digamos eso quisiera yo como complementar a lo a lo que se ha dicho ¿Marchelo? por favor muchas gracias profesora bueno en primer lugar agradecer a todos primero la gentileza de haberme aceptado a intervenir en esta sesión yo pensé que iba a haber más público fuera de los expositores y por eso durante toda la sesión que he estado muy atento preferí colocar en negro mi pantalla y cerrar mi micrófono y colocar mi nombre solamente como MS porque sabía que no tenía ningún rol protagónico que correspondía a los expositores que yo les reconozco la brillantez y erudición con que han tratado este tema y lamento la ausencia de la profesora Valdés porque tenía una pregunta respecto de ella su bella exposición muy interesante pero la dejaré pendiente y a propósito de las preguntas del profesor Carlos Ruiz al profesor Ruiz Tagli y también lo que ha comentado el profesor Trujillo tenía dos preguntas para Joaquín y otra para el decano profesor Ruiz Tagli respecto de Joaquín no sé si acaso las formulen las dos juntas ahora para que ellos puedan responder mejor sí claro respecto de Joaquín Joaquín destaca una idea que es bien central que es el ecumenismo dice él de Bello en los llamados hijos de Bello que son los egresados de la Universidad de Chile ahora claro esa dimensión es muy profunda pero tiene el riesgo de banalizar en cierto modo la obra de Bello respecto a este conjunto de hijos de Bello que serían todos los egresados de la Universidad de Chile porque si ese ecumenismo consiste en eso resulta que si todos son igualmente hijos de Bello nadie lo es no sé si me entiendes el punto porque el ecumenismo se disuelve en que todos lo son pero nadie lo es porque es un ecumenismo al final vacío entonces yo creo que esa idea del ecumenismo es interesante pero quizás habría que profundizarlo un poco más para detectar y aquí va la pregunta la impronta cultural de Bello sin duda es fundamental pero es el fermento considero yo de una actividad cultural diversa en muchas otras figuras intelectuales de gran relevancia que suman a la herencia de Bello pienso por ejemplo en Domeico Ignacio Domeico u otros tantos detectados intelectuales de nuestra universidad que forjan la identidad de los hijos de Bello que no es solamente herencia de este ecumenismo de Bello sino que de este conjunto de profesores de excelencia que este panel hoy día lo manifiesta muy claro entonces para no caer en una mirada adulatoria como decía muy bien el profesor venezolano me parece que a lo mejor sería conveniente sopesar el específico aporte de Bello a la tradición cultural de la universidad de Chile y Joaquín yo no sé si acaso tú podrías profundizar un poco en ese específico aporte de Bello a la tradición cultural de la universidad de Chile sabiendo que como tú has dicho es ecuménica pero también está complementada por otras otros aportes que contribuyen a esa tradición cultural eso respecto de Joaquín y respecto del señor decano que me refiero a él así porque es decano de mi facultad pero tengo una larga relación con él fue mi director de la tesis doctoral y trabajamos muy estrechamente y lo aprecio muchísimo y bueno la exposición que ha hecho muy interesante y está centrada en el tema del lenguaje y a este respecto el profesor Ruiz Tagle ha afirmado que las críticas al lenguaje forense jurídico abstruso y más encima hasta el siglo XVIII en general en latín desde la baja media desde las universidades desde Boloña en adelante y no solo en derechos sino que en todas las disciplinas todos eran utilizaban en latín en matemáticas en medicina hasta el siglo XVIII entonces el profesor Ruiz Tagle proviene que esta crítica a este lenguaje ignorado por una gran mayoría de los individuos que ahora pasan a ser ciudadanos con el movimiento del constitucionalismo y la revolución francesa es cierto que eso marca el hecho político de este nuevo carácter que tienen los individuos en relación a este lenguaje abstruso pero críticas respecto del lenguaje abstruso de los juristas son antiguas vienen ya del siglo XV XVI en el marco del humanismo y recuerdo por ejemplo las críticas de Gonzalo de Berceo que es muy crítico respecto de los juristas y su lenguaje abstruso oscuro que nadie entiende que nadie comprende y entonces ese lenguaje abstruso de los juristas del derecho común se mantuvo en Hispanoamérica especialmente y en Chile hasta el siglo XVIII y la pregunta sería en concreto el lenguaje jurídico podría tener siempre cuando resulta de una actividad especializada ya sea de la jurisprudencia o de la legislación y que es imposible de suprimir ese ese lenguaje especializado un problema que no se puede resolver por el carácter deontológico del derecho respecto de la realidad social que siempre es mucho más diversa en el lenguaje jurídico ya desde la época de los romanos yo sé que el profesor Ristar está pensando en el caso del cómolo el caso anglosajón en que la distancia entre norma jurídica y realidad social no es tan grande porque ahí es un derecho constitucionario en gran parte pero en el caso de los países continentales en que tenemos una tradición legalista y particularmente en países como Chile que no es nueva sino que viene ya de la época colonial no será siempre un problema de distancia entre el lenguaje jurídico y el lenguaje real porque el problema es qué ocurre si el lenguaje jurídico se ve afectado por la vulgarización del lenguaje qué efectos tendría una vulgarización del lenguaje respecto del derecho y la vulgarización del derecho eso muchas gracias muchas gracias Marcello no sé si en primer lugar Joaquín quisiera intervenir respondiendo esa primera observación y pregunta sobre el ecumenismo si yo porque bueno yo aquí soy como un coordinador no soy tan importante en la en el en entre los no estoy como entre los grandes oradores de la jornada soy como el coordinador del libro pero ya que estoy siendo estrespeado permíteme permíteme reírme como estamos en confianza estoy pelado hablo rápidamente para dejar al profesor ruiz bueno el tema del de 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 como un como un espíritu ecuménico incluso como un epónimo de 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 muchas como de de muchas cosas en América y en Chile yo lo trato harto en el libro sobre Andrés Bello que escribí entonces la mejor manera de resolverlo es leer eso pero para para la pregunta concretamente o sea Marcelo perdóname pero si los hijos de Andrés Bello son los que se autoproclaman hijos de Andrés Bello son los egresados de la Universidad de Chile y no por ejemplo de la de la Pontificia Universidad Católica entonces quiere decir que no todos son hijos de Bello hay hijos que son hijos por así decirlo que son sobrinos sobrinos nietos segundo grado tercer grado cuarto grado etcétera entonces aquí voy porque hay una hay una construcción una una autoimagen de una elite que se construye en torno a la afiliación con Bello entonces pero no todos entran ahí no es que yo quiera con esto hacer una extrusión de la gente que no es ahí pero esa es la verdad respecto de la de cuál es como la gran tradición de Bello dentro de la de Chile yo te lo digo yo creo y afirmo esto la la tradición lo que Bello imprime en la universidad de Chile es el equilibrio de los contrarios y el discurso lo maravilloso que tiene el discurso de instalación es que ahí Bello lo que fabrica es un artefacto para tener un equilibrio de muchos contrarios entonces cuando Bello dice por ejemplo todas las verdades se tocan lo que está diciendo en el fondo es que los muchos los muchos facciones que están presentes por ahí que están en el público que está escuchando el discurso por ejemplo o lo que o que está leyendo esa gente que es muy variada y que responde a muchos intereses que pueden ser incluso como rivales se pueden sentir digamos todos incluidos en esta en esta institución ¿ya? por de pronto por de pronto los curas también ¿ya? y claro el sisma el sisma de la Universidad de Chile en la década del 80 del siglo XIX que es la fundación de la Universidad Católica en algún sentido lo que significa es entre comillas y relativamente el fracaso de ese artefacto porque ahí se le escapa a la universidad un grupo de gente que quiera ser como su sumisa aparte ¿ya? o sea literalmente sumisa aparte ¿ya? entonces yo creo que lo que haría falta en la Universidad de Chile para si alguien quiere recuperar algo así como es la tradición es el capaz de hacer eso o sea de que nadie se sienta ninguna posición política o ideológica o religiosa se sienta hostil hostilizado en la Universidad de Chile ¿ya? creo yo que eso sería como la lo que así rápidamente he dicho como como sumariamente sería como la el carácter que quiere imprimir Bello en el discurso de instalación eso digo yo me quedo callado muchas gracias Joaquín Pablo por favor estás con micrófono apagado Pablo ahora sí yo quiero ser lo más breve que pueda porque creo que he abusado de la de la paciencia espero que la que la ausencia de Adriana Valdez y el profesor Ruiz no se deba a mi a mi comentarios sarcásticos de que los académicos no se convierten en sillones que en fin obviamente en fin la pregunta de Carlos sobre el modelo liberal las costumbres por qué por qué tuvo tanto éxito yo he pensado mucho eso y no tengo una respuesta es un tema sociológico he dicho ya en forma repetida y creo que lo he escrito pero no me acuerdo en este momento dónde que la dictadura de Pinochet tuvo apoyo mayoritario durante todo su periodo y esto le molesta a mucha gente pero es que si no no sería un problema porque si fuese solo un grupo de militares que nos obligan por la fuerza pero esa es la tragedia y Hitler también tuvo apoyo mayoritario y Mussolini también y ese es el desafío esa es la cuestión si no no habría cuestión con el fascismo entonces no solo se impone desde el Estado como lo insinuó Carlos se impone porque responde a una necesidad de consumismo el neoliberalismo Jeff Purdy lo cito en el libro Las Cinco Repúblicas que mencionó María José tiene mucho que ver con las pulsiones personales por el consumo por sentir una libertad individual individualista solipsista digamos por romper lazos sociales bueno en esto podemos profundizar y quizás deberíamos tener un seminario alguna vez tuvimos un seminario sobre esto en la facultad tú te acordarás Carlos es un tema recurrente y yo no me atrevo a responder esta cuestión en toda su profundidad y es muy importante no es una pregunta retórica en este momento en que estamos tratando de justamente recomponer esos lazos y qué sé yo ¿qué nos dice Bello sobre eso? no sé yo creo que él captó que en Chile había una cierta identidad que se había producido y él fue una persona que es capaz de darle una dirección eficiente a ese autoritarismo bueno no voy a volver sobre la cuestión pero es gran pregunta y te la agradezco Carlos la defensa de Joaquín está está Bello en esta especie de equilibrio el equilibrista la libertad como contraria a los que reciben todos sin examen pero tampoco como el que se revela contra los más nobles instintos de la razón y del corazón no sea Aristóteles una especie justo y Bello hacía su juego ahora de repente se corría más hacia el poder la autoridad y la tranquilidad y eso hay que decirlo y Carlos tiene razón Carlos en sus escritos Carlos Ruiz ha dicho que Bello era era muy elitista en su educación la educación primaria por ejemplo en algunas cosas que he leído de Carlos está pensada por Bello para determinados estamentos clases de la sociedad y hay una ambición de la estructura social en Bello que yo no me atrevo a tocarla porque no soy sociólogo Marcelo me alegra mucho ver a Marcelo y ver participando a Marcelo en esto así que no tienes por qué poner MS está muy bien las preguntas de Marcelo son muy pertinentes yo quiero agregar algunas cosas el derecho ha sido siempre un lenguaje un tanto obstruzo porque tiene esos tecnicismos esa precisión con la que las personas comunes no hablan nada más que para recordar tú citabas a Gonzalo de Berceo bueno le damos a Quevedo lo que dice Quevedo sobre los abogados sobre los tinterillos los médicos todas las profesiones porque Quevedo estaba situado en una corte era un cortesano era un privado entonces desde la posición digamos del cercano al poderoso mira estos grupos bueno ahí hay muchas cosas que se pueden decir pero que Shakespeare en el mercader de Venecia cuando aparece Porcia disfrazada de purista en fin habla un lenguaje que todo el mundo se queda maravillado es como un mago un ilusionista para salvar la situación de Antonio y el propio Shakespeare creo que Enrique VI dice bueno si queremos ser felices yo lo repito esto muchas veces lo he repetido tenemos que comenzar dice subrayaría eso tenemos que comenzar matando a todos los abogados es el inicio de la felicidad mi cuña Maquena cuenta en su escrito sobre la era colonial cómo era el examen ante la real audiencia y los estudios de derecho con pocos libros libros en latín que repetían los pedantes en latín sin que nadie los entendiera y y aunque el código no no terrible o sea el estudio del derecho en la universidad bueno en la universidad de San Felipe aclaremos las cosas no habían clases hasta donde se sabe había quizá alguna conferencia y le he escuchado algunos historiadores en fin que en el fondo era un sistema para otorgar títulos más que nada no había un sistema no había un currículum regular entonces cuando llega el momento del de la codificación del código Napoleón quiere hacer un libro y un derecho sencillo apropiado recoge esos ideales de la revolución pero como bien anticipa Marcelo falla porque porque el proyecto de hacer una legislación sencilla requiere de nuevo de los juristas de nuevo de los abogados porque nunca y ahí está yo lo que traté de explicarnos ha quedado muy claro porque es bien difícil de entender esta especie de relación tensionada entre el lenguaje especializado y el lenguaje común que nunca llega enteramente a resolverse que siempre es inestable y ahí está Bello con sus equilibrios es una maravilla Marcelo pregunta por la por la vulgarización eso ya es otra cosa yo he escrito contra la idea de la vulgarización porque he escrito un artículo la vulgarización como eslogan y los derechos fundamentales porque la idea de la vulgarización es una idea muy compleja que tiene un propósito político y que a mi juicio se instaló en Chile es interesante esta cuestión en el momento en que volvemos a la democracia porque las ramas tradicionales del derecho leas el derecho civil el derecho penal básicamente esas dos ven como una amenaza la irrupción del derecho constitucional democrático que le significa cambios por ejemplo hay que cambiar las reglas en fin de del código civil sobre la familia en el código penal hay que introducir nuevas garantías ya no puede ser la reforma procesal penal es eso entonces el poder de ese derecho constitucional democrático es mirado como vulgar democrático vulgarizado versus los expertos que tienen sus tecnologías de decisión afincadas en el código civil de Bello y en el código penal yo quiero nada más agradecer al decano Carlos Ruiz a la ex decana profesora María Eugenia Góngora ambos grandes amigos amistades a María José y a Joaquín por haberme invitado a poder participar en esta actividad me ha sacado de la burocracia del trámite administrativo de las resoluciones de las las más grandes y he trabajado para producir esto que en una de esas hay que tirarlo a la basura no sé pero me ha entretenido como hace mucho tiempo no me entretenía muchas muchas gracias muchas gracias Pablo yo quería preguntarle todos varios nos sumamos por favor no yo quería añadir un par de cosas que me han sugerido esto que ustedes han dicho que en realidad entro como en el escepticismo o en el humor al final con todo esto que se ha planteado también con respecto a nuestra realidad pero María José yo no sé si tú quisieras añadir algo por tu parte algún comentario alguna observación no de puro curioso una pregunta Joaquín cuál es la palabra que cambia bello y que que trastoque el sentido el texto de la obra de teatro ya está ya voy a poner esto es como si en la película Cinema Paradiso cuál es la escena que se borra porque la obra trata de una mujer que ha sido maltratada permanentemente por un hombre muy cruel y despiadado durante toda su vida entonces esta mujer finalmente está en el lecho agonizando y este hombre como que le viene como a pedir perdón pero más o menos nomás como continuando el abuso pero ya como a nivel más sofisticado entonces él entonces él le dice a ella yo creo que tú tú te vas a ir al cielo vas a ser una santa qué sé yo y ella le dice peut-être en francés o sea tal vez quizá tal vez al fin agnóstico sí puede ser o sea me da lo mismo ya entonces en vez de él le puso le cambió en vez de ponerle quizá le puso es toda mi esperanza eso sí que es una transgresión seria sí claro claro qué bueno qué bueno fíjate que bueno así un poco más serio y un poco más en mi onda del humor yo una de las cosas que estaba pensando a propósito del escepticismo de Bello yo creo que a lo mejor si hubiéramos vivido en sus circunstancias estaríamos más o menos en lo mismo porque además las nuestras no son tan lejanas o sea si uno está saliendo de ser colonia digamos y de repente pasa a ser república independiente y ha visto de todo y sobre todo no solamente ha visto acontecimientos políticos sino como la gente se va adaptando a los cambios yo creo que cualquiera se hace escéptico o sea todos nosotros hemos vivido los más jóvenes incluidos verdad aunque sea por el recuerdo no lo digo por Joaquín en particular que es como el más chico como dice él injustamente no sé lo hemos visto como la gente se adapta a estos cambios políticos de la gente que está en medio de una crisis y como además justamente estamos en este minuto verdad en Chile viviendo una situación particularmente digamos llamativa por no decir provocativa verdad de lo que va a pasar y todo lo que viene en materia constitucional aparte de las elecciones presidenciales qué va a pasar con la constituyente etcétera yo creo que uno podría yo no sé si simpatizar pero entender con la posición escéptica de Bello y con respecto a lo que decía el decano Ristable cómo se hacía cómo se estudiaba derecho en la universidad antigua digamos en la universidad de San Felipe yo quiero comentarles que cuando fui decana justamente antes de Carlos nosotros con mi vice decano Alejandro Ramírez habíamos adoptado teníamos ya casi una propuesta lista para implementarla que era el mismo día que recibíamos a nuestros alumnos a principios de semestre les entregábamos a las 4 de la tarde su grado y su título y todo porque lo que pasara entre medio era indiferente entonces nos daba lo mismo digamos si iban a paro si no iban a paro si había clases si no había clases ellos al final del día del mismo día de entrada podían ya tener su título así que yo se los propongo como una solución que nos ahorra muchos problemas y esos son los hijos de Bello pues Marcelo justamente porque tenemos la capacidad de convivir con gente muy variada y nos gusta incluso esa variedad y podemos digamos gozar con gente que piensa absolutamente distinto de nosotros así que por ese lado yo lo valoro el ser hija de Bello también muy bien bueno entonces nos despedimos y les agradezco muchísimo a todos su presencia su participación y yo por lo menos igual que creo que nos habrá pasado a todos verdad he aprendido muchísimo y espero entonces que les podamos hacer llegar en todo caso a la grabación de esta sesión para que la puedan tener todos los participantes verdad y seguir multiplicándola así que muchas gracias a todos Carlos Pablo María José Marcelo muchas gracias a ti María Eugenia y Joaquín María José y a todos y Marcelo y Pablo por su pasión nos despedimos entonces muchas gracias que estén muy bien nos cuidaremos nos cuidaremos